Bueno, ahora sí que sí, Board of Bread, episodio 4, vamos a continuar con la aventura del niño Pan, el niño Roscón de Reyes y sus colegas. Así que vamos a ver qué pasa, que estábamos ya en el episodio 3, si no me equivoco, ¿vale? Episodio 3 del juego, pero es el episodio 4 del streaming. Y vamos a ver qué pasa. Nacido del panecito, así es, tiene toda la cara de una baguette, ahí lo tenéis. Entonces, somos ya 3 en el equipo, pero bueno, parece ser que faltan otros 2, así que queda todavía bastante, bastante videojuego. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a continuar y demás. Teníamos que ir ahora, creo, si no me equivoco, a una región nueva, que era una región completamente helada. Así que, pues vamos para allá. Había alguna que otra misión secundaria que hacer, pero tampoco me quiero liar mucho, ¿vale? Que si no me pongo aquí a hacer misiones secundarias y me pierdo, o sea, y me vuelvo loco, me mareo. Así que, niño pan... Ah, no, esto era por abajo, es verdad. Aún así, vamos a... No perdemos tiempo, ¿vale? No perdemos tiempo en ello. Vamos a ver las misiones que teníamos. Esta es la principal, ¿vale? Que sigue el autobús turístico hasta las llanuras heladas. Encuentra el gran tronco donde supuestamente se llevaron a Odri. Esto sabemos dónde está, pero no llegamos a ello. Nos falta algo. Traele al panadero algo burbujeante. Algo pequeño y dulce, algo redondo y frío. Ya, es una movida de llevarle distintas comidas. Dale una muestra confiter a Nico, a Bella y a Tormenta Nevada. Vale, esa sí que podemos hacerla ya. Que era una misión que nos dieron justo la última que pillamos, si no me equivoco. Pero no sé si es alguno de estos, cabrón. Ah, y estos también tienen otra misión. La madre que parió. Pues nada, a ver, cositas. Justo empecé ayer el returo de Obradín y me estaban... Es increíble. El returo de Obradín es una cosa loquísima. Vaya pedazo de juego, además. ¿Bread Borg? Molaría, pero no. Borg no, Bred. Bred Borg. Bred Borg suena un poco a superhéroe, ¿eh? De todo hecho el rollo de que han matado a su familia. Hola, ¿os habéis apuntado ya al gran desafío bianual del gremio de cronistas? Va a ser la bomba, va a ser divertidísimo. Como tenéis que apuntaros. ¿Lo qué? En real se trata de una simulación basada en el trabajo en equipo, pero al final se obtiene un premio. Mal, Jim, es un feroz concurso de tenacidad y verosimilitud. Diseñado para separar a los débiles de los fuertes. Os encantará, haréis muchos amigos. Y lo mejor es que el ganador se lleva una espada muy chula. Uh, un arma. Se refiere a la espada cronista, la gran arma imbuida en potencia heroica. Yo en mon no necesito la tal espada, ya que estos puños están clasificados como armas vivientes. Este año también tenemos galletas saladas y gajos de naranja para todos los participantes, así que ya sabemos que nos espera. Pero solo el verdadero campeón se llevará a casa la espada cronista. Y es divertido, muy divertido. Venga, os apunto ahora mismo. Claro. Venga. Gracias, lo prepararé yo mismo. Ya estáis todos apuntados. Todo lo que tenéis que hacer es derrotar a las tres anteriores campeones. Súper fácil, ¿verdad? ¿Tenemos que derrotar a tres héroes? Creía que habías dicho que era una simulación basada en el trabajo en equipo. Claro, se construyó un equipo luchando una y otra vez, ¿sabes? Oh, os están esperando allí. Buena suerte. ¿Allí dónde? Vale, ahora veremos. Lo que sí que voy a hacer va a ser cambiar, porque este no es mi main, ¿vale? Mi main team. Este es el main team. Y a ver qué pasa. Vale. ¿Igual es este pavo? Os están esperando allí. ¿Allí dónde, tío? Aquí. Vale. Hola, pequeños seres. ¿Nos enfrentaremos a vosotros ahora? Vaya, esto no está bien. Soy diminutos. Oye, amigos, siempre estoy listo para una revancha. Bueno, hacedlo lo mejor que podáis, pequeñines. Perdonad si nos entusiasmamos y os aplastamos. Me gusta que las cosas sean relajadas y seguir el flujo. Pero si algo se sale de vuestra zona de confort, no pasa nada si os echáis atrás, ¿vale? Y ya del tirón. Uh, creo que estos combates van a ser contra los tres. Una polla. Me van a reventar. Esto está pensado en mapa para que venga ya entrenadito de casa, ¿eh? Me da a mí. Buah, cómo me van a poner. A ver qué especiales tengo. Invoca un torbillino de pétalos y controla para causar daño en los enemigos. Vamos a darle, venga, va. Vamos a ver qué tal. Pero, ¿cómo se controla, hijo de puta? No, no les hago daño. Está bien, la verdad. La verdad está guay, ¿eh? Vale, se ha roto el escudo. Vale, atacamos. Este tío tiene el golpe karate y este tío tiene la patada giratoria, que está rotísima. Sí, va para allá. Hostia, pues. Hostia, pues me he cargado uno. ¡Vámonos! Es fácil, tú. Es rollo Mario RPG, es literalmente Mario RPG. Sí, es literalmente ese rollo. Vale. ¡Oh, tengo el látigo allameante! ¡Qué de puta madre! Perfecto. ¡Qué cabrón! ¿Bien? ¿De locos? ¡Uh, qué buenos ataques, tío! Vale, por aquí infierno. ¡Uh, pues para adelante también! Presionas sucesivamente los botones que aparecen en pantalla antes de que se hago... Bueno, esto es lo típico de que no me acuerdo nunca de los botones. Vale, a ver. Vale, perfecto. ¡Y casi! Vale, pero me los he hecho. A la primera. Era facilísimo, la verdad. No te voy a engañar, ¿eh? De caos, ¿qué pasa? Vaya, eso ha sido radical. Realmente estáis mejorando. Bueno, pelea. Sois pequeños, pero golpeáis fuertes. Bien hecho, pequeños héroes. Realmente fuisteis duros de pelar. Eh, de pelar. Creo que conseguiréis grandes cosas. Nos vemos luego. Pero, ¿cómo que nos vemos luego? ¿Y mi espada? Oye, lo habéis conseguido. Habéis completado el reto. ¿Significa eso que sois los ganadores? Sí, habéis ganado. Sí. ¿Habéis? ¿Qué han conseguido, Jim? La sensación de autosatisfacción por el trabajo bien hecho es recompensa más que suficiente. Pero también incluimos una espada. Os la daría ahora mismo, pero Dwight se la llevó y no quiere devolver... Dwight, dale la espada. Dwight. No, es mi espada. En serio, Dwight. Hace lo mismo todos los años. No es justo que todo el mundo tenga una espada y yo ninguna. Soy tenaz y musculoso y fuerte. Por supuesto que lo eres, pero no eres un héroe. Y esto es un torneo, es un torneo para héroes. Es un torneo, ¿vale? Pero ahí se ha equivocado. Para héroes. ¿Te parece si hacemos luego nuestro propio torneo? Solo para los burócratas de oficina. ¿Podrás ganar tu propia espada? Una espada aún mejor. Una con doble empuñadura e incrustaciones de estaño. Claro, Dwight. Ahora dale a los ganadores su premio, por favor. Otorga al campeón el desafío bianual del gremio del cronista. Un necio la despreciaría por ser un trofeo, pero alguien sagaz se fijaría en su afilado filo. Espada cronista. Vamos. Buena refe. Buena refe. ¿Tienes otra misión? No. Vale. Vale, vamos a ver la espada que nos han dado. Lo que mola es que con nuestro personaje podemos ir ampliando el set de ataques que tenemos. ¿Ves? Vale, ¿esta espada qué tiene, tío? Esta espada tiene un ataque que me cuesta cuatro. Es de estrella. Y hace daño tres por uno. Pero el problema es que ahora mismo no puedo meterla. ¿Vale? Lo siento. Es algo que me ha pasado muchas veces, pero ahora mismo no puedo meterla. Así que nada. Vale, esperaremos. Vamos, aún así esa espada no parece que sea muy allá y es de un tipo de ataque que ya tenemos. Así que, cero problema. Vale, mi pregunta es, ¿esta tía cómo se llamaba? ¿Luna? No, Luna no es. ¿Qué tenemos que darle? Vale, aquí estaban los oficinistas. No, aquí no hay nada. Tenemos que darle unos folletitos a unos mendas por aquí, por estas zonas. A ver si damos con ellos. Pues es que no están aquí los cabrones. Tomatina estará abajo, a lo mejor. ¿Quiénes eran? Perdona, un momento. Es que, claro, ahora mismo, después de dos días ya no me sé los nombres de la peña. Nico, Bella y Tormenta Nevada. Tormenta Nevada sé quién es. Tormenta Nevada sé perfectamente quién es. ¿Van a estar abajo, a lo mejor, o qué? Vamos a buscarlo. Aquí antes estaba el Tormenta Nevada. Vamos por aquí, por esta zona. Pero igual ahora suda el nabo. Mira, aquí está Tormenta Nevada. ¿Ves? Tormenta Nevada, ¿vale? Hola, ¿qué pasa, tío? Oh, genial. Cosas gratis. Vaya, esto está radical. Iré a comprar más cuando acabe el entrenamiento. Vale, esta es chica promiscua. No es coña, ¿eh? Miente un perrete. ¿Y este tío cómo se llamaba? A lo mejor este... No, este es Axel. Nada, este no es. Tío, voy a hablar con los random estos. No, esta es Agatha. Uy. Algo se ha caído. A ver, déjame un momento. Vale, apenas se nota. Solo hay que volver a amasarlo. ¡Ay! Me ha dicho a mí, ¿no? Como que soy... Vale, este es Huguito. Nada. Que con estos hablamos también ya el otro día, pero... Vale, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú no eras? ¿No? No, esta es Sue. ¿Mujer desconocida? Creo que esa no va a ser, ¿eh? ¿Quién coño son? Espérate un momento. Que lo puedo ver aquí en las fichas, creo. En las cartas estas. Esta es Tormenta Nevada. ¡Mira, está en Luna! No, pero Luna no tenía que hablar con él. Con ella. Este es Chester, este es Piper, ¿no? Kayama número uno. Chica Precoz y Turner. Pues el resto no sé quiénes son, ¿eh? Así que igual... ¿Se te cayó el pito de pan ya? Sí. Pues el resto no tengo ni puta idea de quiénes son, ¿eh? Nico y Bella. Tío, el caso es que Bella me suena un montón, pero ¿Nico? Así, a seca, Nico. Como quien no quiere la cosa. Esta es Amelia. Que así no se puede, tío. Esta es Green, que es una manzana. Este no va a ser tampoco. Este hombre, ¿quién es? Este es Woody, ¿no? Stevie Wonder, tampoco. Tío, tiene que estar por ahí, bolacidad. ¿Tú quién eres? Buddy, tampoco. Sí, en algún momento vamos a dar con ellos, pero... Ni Agara. No creo que ni Agara sea. No me hagan mucho caso. Bob. Vamos a dar con todos, tío. A tu padre también le tenías que decir algo. Este es papi panadero, ¿eh? A este le tenemos que traer cositas del que estaba buscando, es verdad. ¿Los Andys? A lo mejor. No. Vale. La madre que me parió. Vale, pues si no tengo ni idea, tío, nos vamos a ir para adelante. Mira, esta es bella. Aquí está. Vale. Vale, y ahora me falta Nico. Vamos a hablar con todos. ¡Ah, Nico! Estaba al lado. Vale, perfecto. Vale, entonces esto se lo tenemos que llevar... Si no me equivoco, era aquí. ¿O no? No. El mercadillo de McCock. Cuidado, ¿eh? De McPolla. ¿No era aquí? Era en algún sitio. Este es tremenda era. Vale. Por favor, darle muestras confiteras a tres ciudadanos del centro de la ciudad y a papi panadero, supongo. Vale. Se lo tenemos que dar ahora a papi panadero. Déjame salir, pues. A por papi panadero, a ver qué dice. Claro, porque este tío es otro que hace pan también. Bueno, hace rollo postres. No me vas a dejar dárselo... Un momento. No me... No me va a dejar dárselo, tío, sin terminar antes su misión. No puede ser verdad, tío. A ver. Vale, pues esto es una cagada. Porque resulta que no me... ¿Qué cojones, tío? No me deja, entonces, darle una muestra. Nada, está en mi cuarto. Por aquí nada. Pues estamos en la mierda, tío. Vale, pues está misión a medias, tío. Hasta que no le entreguemos la otra. Bueno, en fin. Cosas. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir el juego y ya está, tío. Es lo que hay. Si esta misión no... Hasta que no le llevemos las comidas que papi panadero necesita, pues no podremos hacer nada. Vamos. Tenemos que ver las distintas zonas a las que vamos a visitar y demás. Los ingredientes que... Vamos, los alimentos que nos dan. Y entonces, darle lo que necesita. El autobús turístico. Se va. ¡Hola! Lo típico. ¡El puente! ¡Oh, no! Olvidé mi bañador. Sí, el agua parece bastante fría. Los guías turísticos conocen todas las leyendas locales. Hay que seguirlos. ¡Ah, vamos! Siempre hay otra forma de hacerlo. Solo hay que preguntar a la persona adecuada. Pues nada. Nos han jodido. Estoy oyendo ya por ahí una lagartija. Una lagartija para subir de niveles... Por aquí, ¿no lo oís? Por aquí abajo, ¿verdad? Sí. Aquí. Aquí. Uy, ¿esto? Vale, perfecto. ¡Hala! Buenísima, la verdad. ¡Hala, hala! ¡Qué repala mazo! Pero mucho, ¿eh? Además... ¡Uy, ¿esto? ¡Ah! ¡Dios! ¡Que ese hombre tiene mi nariz! ¡Es el conocido Yeti! ¡Claro! Y en estos niveles, sobre todo el tema del fuego, ¿no? Les venderá de puta madre. Vamos. ¡Bum! De locos. Bueno, de locos tampoco le quitas mucho, pero... Va, está medio malo, está medio chungo ya. Le metemos un ataque normal, a ver si aguanta. Que no sé cuánta vida tendrá. Va, se aguantaba aún, literal. Vale, bien. Ya veremos los ataques que hacen estos mendas. Que todavía no lo sabemos. Pero vale, hemos pillado una... ¡Mira! ¡Y es un huevo helado! ¡Hala, que me dispara cosas! ¡Uh, cabrón! ¡Uy! Por ahí no puedo pasar, por lo que sea. ¡No le he dado! ¡En serio! ¡Joder, la madre que me parió! Lo peor es que ahora me atacan. De gratis. Vale. Vale, hazle... A ver, le voy a hacer ataques normales, tío. Bueno, esto no es muy normal, pero... Ah, está bien. Le quito tres. Está muy bien. Vale, tú metele golpe de karate. ¡Uy! ¡Me aguantan, eh! A ver, tengo bastante vida, eso sí, eh. Eh, pico, sencillito. Eh... Hacemos infierno. Voy a defenderme. Justo. ¡Fuay! El sistema es muy sencillito, pero bueno. Luego hay ciertos momentos donde sí que es un poquito más... ¡Ay, mierda! Le he metido con esto que no le va a hacer nada. Mira, puro genio. Nada, está muy pensado para que utilices habilidades todo el rato. Aunque te gastan los PVs. Y hay que tener cierto cuidado y demás. Luego, si le das a defender, los enemigos te atacan. Y si defiendes bien, te devuelven PVs. No, abrir todo esto. No vaya a ser que haya cositas. ¡Uh! ¡Eh! Casi llego sin querer. Vale, por aquí hay una lagartija. ¿Pero dónde exactamente, tío? ¡Ah, aquí! Claro. Espérate. Si nos metemos aquí del tirón... Eh... Por aquí. Y le damos aquí a tu colega. Eso es. No. Aquí, tío. Ahora. Aquí tenemos el... Genial. Vale, una cosita menos. Tiene mucha exploración el juego, ¿eh? Realmente. Vale, por aquí abajo había algo más, ¿no? Por aquí esto es el camino cortado. Que no podemos pasar. Nos hemos chocado. ¡Hola! ¿Y esa? ¿Y esa chavalilla? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con la chavalilla esa. Cuidadito. Vale, métele con... O bueno, le puedo meter con el... Ah, no. El cucharón solo puede ser para el primero. Pero el pico sí que puede ser para esta chaval. Así que pa'lante. ¡No! No he dado bien. No pasa nada. Sí, venga, métele. Bueno. ¿Para la giratoria puede ser para el otro? No. Proyección astral, sí. Venga, va. Es la I. Vale, lo he dormido. Vale, pico sencillo. Vamos. Vale, por lo menos. Que no me fío de esa piba, ¿eh? Vamos a hacer el látigo. Del látigo. Oh, no ha sido súper. Vale, subidita de nivel. Siempre que subimos de nivel nos da o vida, o PVs, o PRs. Vale, que son distintos tipos de ataques y demás. O por lo menos como distintas manás. El tema de la salud me viene muy bien, tío. Pero vamos a dar voluntad máxima. Necesitamos mucha voluntad de esta para hacer habilidades todo el rato y demás. Y vamos a intentar pillar una ranura de mochila más para pillar, pues para poner las armas que tenemos nuevas. Vale, me acaba de dar un alimento. Vale, exactamente, ni idea. Eh, 15 PVs fuera. Sandy fuera. Vale. A ver qué alimentos tenemos. ¡Un heladito! ¡Mandado! ¡Todo rico! Ah, mira, la tía de las habilidades. Vale. Esta tía me da ciertas habilidades. Para gastar en los personajes. ¿Esto dónde era? ¿Esto era aquí? No, aquí no, aquí no, aquí no. Tío, me cago en Dios. Ahí viene. Vale, tenemos 5. Lo que pasa es que seguramente que nos encontremos con un nuevo personaje. Como si me lo viese. Así que creo que voy a aguantar, si no, eh. Sí, vamos a aguantar. Sin gastar. ¡Ey! Aquí hay un señor. Vale, y aquí por aquí suena otra... Ah, mira, está aquí. Pobrecías, tío. Están descansando. Igual vas tú y las espachurras, tío, con una cacerola. Un poco, bastante... Muy de... Muy de poco héroe eso, ¿verdad? Vale, vamos a ver qué se cuenta aquí nuestro primo. ¡Vean! ¡Hola, señor! Guardián del Bosque. El puente... ¿El puente se ha arrumbado? ¡Bah! No me sorprende. Ese viejo puente lleva años desmoronándose. ¡Sí, es! Le dije que lo reemplazaran, pero es pintoresco, dijeron. Eh... Aña de encantos, ven, dijeron. Los turistas lo adoran. ¿Sabes si hay otro camino para cruzar el río? Bueno, hay otro camino. Lo conozco bien. Genial, tan solo indíquenos. Es un camino terrible y peligroso. Dicen que quien se adentra en el bosque brumoso puede que no salga nunca. Tal vez solo, ¿eh? Salieron por el otro lado. No es que yo lo consigue, lo que siguieron. Ah, entonces, ¿por qué les oigo muy buena por las noches? Almas perdidas, susurrándome, convertidas en bestias condenadas a vagar durante toda la eternidad. Son suscriptores del millón. Pero si de verdad os atrevéis a entrar en este bosque, muchachos, prestad atención a mi advertencia. Ah, por cierto, no hemos hablado nada de lo de Koi, por cierto. Ha habido cambios, amigos. Dice, vuestra única esperanza es seguir al conejo. No sea que la niebla se engulle o se atrape. A mí me pasa igual, ¿eh? Llevo ya años siguiendo al conejo. Vale, el conejo. Nosotros deberíamos irnos. ¿Puedo entrar en su casa? Oh. Renta. ¿Me puedo dormir aquí de gratis? No. Hay cosas que no te dejan. Pero sí, sí. Había... Han hecho cambios en Koi y... Y el grupo de creadores de contenido ha cambiado casi por completo. Se ha quedado panda y poco más. Vale, vamos al bosque brumoso. Venga, va. Izquierda o derecha, amigo. Vale, derecha. ¿Y esto qué es? Uy, era una cabeza de un... Me dan mal rollo los muñecos de nieve aquí, ¿eh? Oh, una comidita también. Vale, vamos a quitarnos este. El problema, tío, es que cuando no tienes hueco en el inventario es que directamente lo coge y lo cambia por otros. Pero te obliga, ¿eh? No puedes decir que no al cambio. Ahora que me explico. El conejo, ¿lo habéis visto? Conejo malo. Ya, pero ¿y si quiero ir por aquí, entonces? Ah, por aquí en la vuelta. Vale. Hay que seguir al conejo. ¡Grande! ¿Te han dejado algo para mí? ¿Los reyes, Dani? Dani, no me pongas el gif de esta, ¿eh? Uno de estos días te voy a reventar la cabeza. ¿Qué tal? Toma. Grande ese, Dani. Mira, esto te voy a hacer. Sí, te voy a dar así ahí. Te voy a dar un ostión. Vamos. Toma. De locos. A la primera. Qué sinvergüenza el puto Dani, tío. ¡No! Mis ojos. Mis ojos, iba a decir. Mis hojas. Misógenas. Vale, estoy viendo por ahí el conejo. ¿Lo veis? Sí, claro. Te voy a invitar a unos manolitos. Sí, después de las cosas que me dices. Tú olvídate ya de manolitos en 2024. Qué ricos los manolitos. Qué hombre me está entrando de pronto. Vamos. Vale, una menos. Tienen mucha vida, ¿eh? Vale, atacan dos veces. Lo bueno es que le hacemos crítico a nosotros con estos... Vamos, es el counter. ¡Hala, debilitamiento! Cuidado. ¡No falles! Vale. Tú sigues sin darme... Claro, ya no te voy a hacer ni caso, tío. Cada vez que me menciones eso, tío. Más en esta temporada, que es temporada nueva. O sea, como si en esta temporada lo hubieses pillado, ¿sabes? Fíjate de líos. Fíjate de líos. Falso. ¡Oh! Ah, pensaba que podías meterte por aquí. Nos han engañado. Hombretito, que será un poquito... ¡No! Cagada. Voy a empezar desde el principio, ¿verdad? ¡No! No sé qué está pasando. ¡Buah! Sales en sitios random. O sea, está bastante bien hecho el tema del laberinto. Me voy a meter por aquí. Creo que es por aquí, pero... ¿Alguien ve al conejo? No, pero hay un cartel. ¡Ay, hija de puta! Un salsuncito. ¿No han traído los...? Pero bueno, tío. ¿Qué pasa? Yo aquí creo que hay gente que... Le regalan por encima sus posibilidades, ¿eh? Que no se lo han merecido, ¿eh? No entiendo nada. Pero... Le voy a hacer patada giratoria y la voy a matar. Mentira. Me la quito ya. ¡Ay, me he pasado! ¡Uy, lo le he metido siete! ¡Qué rota está la patada giratoria, tío! ¡Qué rota, eh! Vesto ataque, Ever. Mete el infierno. Venga, va. Tremendo salsun. A ti te tendrían que regalar solo trabajar. Trabajar y trabajar y trabajar, cabrón. Y ya está. Nada más que trabajo. Eso de estar ahí... Como que te pasabas a saludar. No, no, no. Te quedas. Ah, ¿no puedo leer el este? Vale, pues nada. A ver, yo entiendo que es por aquí, ¿no? ¡Uy! Toma. Tío. Al napias. ¡Te vas a cenar! ¡Joder! Aquí la gente, tú. ¿Cómo vive la peñita, tío? ¿Cómo vive la peñita, tío? ¿Cómo quiere? Ojo, este tío tiene que tener mucha defensa, tío. Ya te digo. Como que no sabes que va a tener ahora... Hostia. Si acaso. La extra de navidad no se gasta sola. Sí, porque claro. Suscribiéndote al Patreon o a Twitch, no, ¿eh? Así no se gasta, ¿eh? Ya, 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 ya. Dale duro ahí. Disfruta, coño. Te lo mereces. Vamos. A la aldea Alto Hielo. Ya estamos. ¡Uy! Mira qué guapo. Pues no nos ha costado nada, ¿eh? Hemos llegado rapidito, la verdad. Hola. Toma. ¡Ay! Me ha metido un patadón. ¿Podemos acariciarle? ¿Eh? Mira. Es súper de navidad esto. ¡Que no te suscribas, cabrón! Sin vergüenza eres. Muchas gracias por la show. Venga, tonto, dice. Muchas gracias por esos siete meses, cabrón. De verdad. Yo es que no entiendo todavía para qué coño trabajáis. No trabajáis para otra cosa que... Que apoyar económicamente aquí. Si yo ya lo sé. ¿Sí o no? Si es el trabajo. Vale, es este. Es que esto lo podemos abrir. ¡No hay nada! Nos acaban de engañar. ¡Qué flipas! Emocion. ¡Mira, Sasuke! Espérate. Que hay una de estas. ¡Está aquí Sasuke! ¿No hace un poco de frío por aquí? Un guerrero no debe permitir que los factores externos perturben su concentración. Es fácil decirlo con todo ese pelaje. Me dio baños helados todas las mañanas. No luches contra el frío. Abraza la incomodidad. Admítela. Ese es el camino hacia una mayor fuerza interior. ¡Kakoi! ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas a convertir en un polo? En mí. Dice Yagi. Oh, y sigues con esos niños. Para tu información estoy entrenando mi mente para resistir el dolor. Y mi dedo para resistir la congelación. ¿Cómo te fue en el torneo? Oh, bueno, no me metes a hablar del tema. Te advertí que... ¡Estaba de broma! ¡Ganamos! ¿En serio? Sí. Nos unimos y derrotamos al esbirro fornido de un tipo muy malo. Polo de reino, eso es. Robamos la corona radiante a los monjes, pero vamos a impedir que destruyan el mundo. Así que derrotaste al esbirro, pero el malo sigue suelto. Eso me suena a victoria en vano. Como si tú pudieras haberlo hecho mejor. Ni siquiera pudiste vencernos. Sí, bueno, la última vez subestimé la fuerza de tus nuevos amigos. Potenciaron tus habilidades mucho más allá de lo que podría haber conseguido por ti mismo. No volveré a cometer el mismo error. Me estás empezando a ponerte los nervios. Siempre me has menospreciado. Siempre te has creído mejor que yo. Eso no es cierto. Solo sé lo fácil que es hacer brotar tu ira. Yo puedo mantener mis emociones bajo control, como todos los guerreros deberían saber hacer. ¿Ves? Ya estás otra vez. Si eres tan magnífico, demuéstralo. Veamos si puedes vencernos otra vez. Esta vez. Los Snowflin me han enseñado a ser paciente y a encontrar mi fuerza interior. No necesito luchar contigo para demostrarte que... ¡Coco, coco, gallina! Otra vez huyendo asustado. A veces es tan infantil, ¿vale? ¡Vale! Si quieres que te ponga en tu sitio, yo la haré. Prepárate. Avísame cuando... ¡Uy! Esta pelea es jodida, ¿eh? Esta pelea... Joder. Esta pelea es jodida, ¿eh? Vamos a hacerla, ¿eh? Vamos a intentarla. Venga. ¿Listos? Vamos. Vamos. Esta pelea... Bueno, por lo menos fue complicada en el pasado. Le metemos... Vamos a meterle el especial. El de la batidora. Encima le baja el... Vale, bien. Cuatro y dos. Está muy bien. Un par de ataquitos más. Joder, no le hemos matado. En serio. Cuidado que está haciendo lo de la carga, ¿eh? Vale, uno menos. Eh... Proyección astral. Perfecto. ¡Hostia! Ocho me ha quitado. Por no defenderme bien. Por no defenderme bien. Si, hijo de puta. Vale, ¿tengo yo algún ataque...? No. Mmm... Látigo llameante. Espada helada. ¿Cómo es tira espada? Ah, no, pero espada no. Espada lo tiene... Nada, pico sencillo. Bien, le quita tres. Muy rico. Y este proyección astral. Bien, bien defendido. Cuidado que quita muchísimo el caóron, ¿eh? Martío pez me mola también mucho. Venga, martío pez. Uh, de locos. Dos a cuatro. Proyección otra vez. Uh, todavía el cabrón tiene... Tiene vida, ¿eh? No creáis, eh. Que tiene un mazo de vida. Nada más. Mmm... Cuchillo de cocina. No, es que todo lo que sea... Tiene que ser martío pez. Bien. Patada giratoria... ¿Qué tal vendría? Patada giratoria me renta también, ¿eh? Aunque no sea... Pero es que la patada giratoria es que quita mazo. ¿Ves? Me quita ocho. El tirón. Ahora sí que está malito, ¿eh? Vale, ha llamado a alguien. Todavía aguantamos, aguantamos. Ay, pero hazlo bien, cabrón. Eh, patadas giratorias. Sí, me voy a quedar sin PVs. Me tocará defender. Vale, pero le meto a él. ¡Uh, siete! Bueno, estamos un poco en la mierda, ¿eh? ¡Ese Cris! ¿Qué pasa? Cris, he visto tu foto de los regalos de reyes. Eres un cabrón, ¿eh? Hasta arriba. El Cris tiene regalos, tío. ¿Esto qué es, tío? Los reyes. ¿Qué nos han portado con él, tío? Y conmigo... Vale, vamos a darle un... Sí, vamos a darle un objetito. Bueno, pero es que no tengo DPU. ¡Ah, no! Vamos a hacer defensa. Venga, va. Vale, genial. Me doy un par de... Qué sinvergüenza, tío. ¡Ay! El ataque es mal, cabrón. Vale, y patada giratoria yo creo que nos lo hacemos ya con esto, ¿eh? Ahí lo tienes. ¡Grande! Uy, el mejor regalo estaba ahí en el... Es por fin el dildo gigante que querías. Yo no puedo creerlo. ¿Me habéis vencido otra vez? Sí, pero bueno, no seas muy duro contigo mismo. Éramos todos contra ti. Y luchaste muy bien. Che, no temes. No temes utilizar todos los trucos posibles. Eso no es exactamente a lo que me refería. Tienes una ventaja. Estás familiarizado con mi estilo de lucha. Sin duda tengo que aprender nuevos movimientos. Tan pronto como termine mi instrucción con la señora Sal, me iré a entrenar al Bosque de las Raíces. Vale. Pues tendremos que ir al Bosque de las Raíces a pegarle ahí también 18 patadas, ¿sabes? Hay una nota polvorienta en la cama. Volveré más tarde. Voy a nadar un rato. No, Ted. Sí, ahí va a nadar. Vea. Nada, nada. Me alegro, tío. Que tengáis buena Navidad. Que, coño. Y buenos regalos. Ojalá, merecéis. Hostia, que lo sé yo. Vale, vamos a dormir en la casa de este chavalillo. Sí, tengo que recargar. Venga, va. Vamos a echarnos aquí una siesta porque estamos topartidos. Ya lo veis. Vale, bien. Alquilo una habitación para descansar. Mira, es un logro, tío. Vale, un momentito. Quita esto. ¡Hay un Michi! Míralo. Vale, este señor tiene una misión, ¿o qué? Halo, me habéis sorprendido. Lo sentimos, no queríamos asustarte. Ah, no hace falta que te disculpes. Es que no esperaba que nadie se pasara por aquí con toda la nevada que hemos tenido. Con toda la apuestada, con toda la apuestada. Un poco de nieve no puede detenernos, como dijo Maradona. Sí, bueno, los turistas se quejan de los caminos de la aldea Alto Hielo. Están demasiado nevados. Vine aquí para una escapadita invernal, pero no quieren tener nieve en las botas. Ojo, pero vosotros llegasteis hasta aquí, así que no debe importaros. Tal vez podríais ayudarme. Noticias breves del señor Quitanieves. La referencia. Oh, muy bueno, sí, muy bueno. Si podéis eliminar todos los montones de nieve en la aldea, os daré una comida muy especial. Pues ya llevamos dos. No, debería ser muy difícil decir... Ni hay ningún problema. Os lo agradezco mucho. Vale, pues... A trabajar, hijo de puta. Vamos. Bien. ¿Dónde está el Michi? Que quiero acariciarle. Mira. ¿Ya tenéis la Switch nueva? Vamos. Bueno, bueno. Nosotros... El otro día se terminó Patri y... El Little Nightmare 2. Que se ha pasado el 2 antes que el 1. Así es. No preguntéis. No preguntéis. Porque se los dejo yo, claro. Si no hay que... Sin vergüenza. Menuda es. Bueno, y al último le eché un cable. Porque me dijo... Es que esto no me sale. Y yo... Bueno, pues no. Yo, pues si me lo... Pues me lo paso yo. Cuento... Cuenta como videojuego pasa por mí. ¿Quieres jugar al monstruo de hielo? Vale. ¿Estás listo para correr, chico? No, yo sí el monstruo de hielo. Tú corres. Corre, corre. Que me pilla. ¿Pero me voy a pillar o no? Es broma, ¿no? La típica. Eso es. El Disney Juego y el... El Disney Juego. A ver, vamos a ver. Es una pena, tío. Que el Disney Juego se haya quedado así en tan... Turbio. Pero el Disney Juego... Joder. El Disney Juego, eh. Cuidadito con el Disney Juego, eh. Qué potente. Y el Mario Wonder es la hostia. Ah, mi hermanito Pau es muy mono, pero tengo que vigilarlo muy de cerca. Es tan rápido como el viento y se mete en todas partes. Como, eh, mi nabo. No quería haber dicho eso. Le aparece hoy una bonita ilustración del artista John Boreal. Ojalá los troles del Bosque Brumosa fueran la mitad de amables que el que muestra este dibujo, ya ves. John Boreal, eh. Detalles. Le tienes que enseñar, eso es. Las criptocalabazas. No me asusto fácilmente y me encanta que me asusten. Basta ya de casas viejas y chirrantes y de familias enfrentadas. Quiero oír hablar de derramamientos de sangre, de asesinatos, del horror. Vale, vamos a comprar esto. Uh, boomerang. Un buen ojo, tal vez os interesa el artículo Sierra Run. Dejadme que os explique sus características. Uno de los descabellados inventos del Dr. Huehue. Huehue. Aterrador para quien lo recibe, pero no mucho mejor para quien tiene que atraparlos cuando regresa. Entonces, ¿lo meto en una bolsa? Sí, por favor. Es una buena elección, no se arrepentiréis. Seguramente que es un arma que a lo mejor me hace daño a mí también. Uno de los descabellados inventos de, ¿sabes? Un boomerang, pero que tengo que tener cuidado. Vamos a echar un vistazo. ¡Dios! Tiene un ataque de coste PV 6, 3x2. ¿Y tipo de ataque engranaje o qué? Ese no lo he visto hasta el momento, ¿eh? Vale, necesitamos un hueco más, tío. Necesito espacio. Si quiero meter este... Vale, este me lo llevo. Voluntad mejorada plus. Déjame que os explique sus características. Otorga al grupo 7 PV adicionales. Sí, hombre, claro. Vale. Uy, se acaba de buguear la cámara. No me jodas, tío. No me jodas. Lo hemos bugueado. ¡Hola! ¡Mira eso! ¡Hola! No olvidéis suscribiros y seguir al canal. No, tío. Lo hemos roto, tío. El juego. Sí, pues a ver ahora cómo lo hacemos. No es coña, ¿eh? ¡Oh! Menos mal. Ha entrado en la cinemática del... del TP. Vale, vale. Guay, tío. Tenemos TP ya entre zonas y demás. Así que muy, muy bien. Echar un vistazo por aquí. Hostia, se ha quedado el... Se ha quedado el bocadillo de la conversación, tío. La madre que me parió. Oye, ¿qué es lo que quería...? Joder, vamos a estar con eso todo el puto rato. Bueno. Podría haber sido peor, la verdad. Papi panadero, que es exactamente lo que quería. Algo burbujeante. Algo pequeño y dulce. Algo redondo y frío. Redondo y frío. ¿Qué puede ser redondo y frío, tío? ¿La manzana está helada? Podría ser. Una pera azul. ¿Puedo prepararos una ahora mismo si queréis? Una fruta rara que solo crece en los climas más fríos. ¿Es dulce y fresca? No. ¿Cómo se va ahora? Es que como no sea el helado, pero dulce... O sea, pero redondo y frío. ¿Un hielito? No sea posible. Vale, quita todos los montículos de nieve. Estarán ya todos. ¡Ah, mira el autobús! Tengo que volver a pillar pasta. Perfecto. ¡Eh, mira! Está ahí, rarísimo. Vale, otra más. Y estos dos que hacen aquí. Ah, no me gusta mucho este tour hasta ahora. Hace mucho frío. Está rota la calefacción. Creo que el clima es así de frío, cariñín. ¿Quieres otra vanta? ¿Y el autobús turístico? ¿Están sumamente hortera? Gritándole a todo el mundo. Oye, somos turistas. Pero somos turistas, mi preciosa flor. No lo somos. Los turistas llevan sandalias con calcetines y nunca se meten bien la camisa por dentro. Nosotros somos embajadores culturales. Exacto. Embajadores culturales. Es lo que somos. Claro, claro. Lo que tú digas. Macoc, ¿dónde el dinero? Ah, no. Hola de nuevo. ¿Decidisteis hacer el tour final? ¿Te fuiste sin nosotros? Eh, sí. Acabamos de dar nuestros pasos diarios. Ah, gusta caminar por el hielo. Es un deporte muy popular por aquí. Aceptas peticiones. Nos interesan especialmente los históricos sobre piedras, gemas o poderes antiguos. Es más cóc, ¿eh? Veáis. Veáis si gemas dices. Oh, sí. Tengo justo la historia que necesitáis. Ante vosotros se alzan las sombrías e imponentes puertas del caserío Colstock. Esta laberíntica mansión fue construida por un excéntrico y millonario Clayton Colstock y todavía hoy es el lugar de sus descendientes. En su lecho de muerte, Procamoc había echado una terrible maldición sobre la casa con la intención de proteger su preciosa gema de oro. Si un ladrón llegara a la casa, se desataría una ventisca y atraparía a todos dentro. Después la maldición liberaría espíritus y demonios que atacarían a todos, dejando ilesos a los que llevaran el apellido Colstock. Y precisamente hoy hay una ventisca que impide el paso a todos los que quieran entrar o salir del caserío. Pelunante, ¿verdad? Genial, parece que ya sabemos a dónde ir. No podéis entrar. No habéis escuchado lo que he dicho sobre la ventisca. Además, a Cecil Colstock no le gustan las visitas. Si están atrapados dentro de una maldición, necesitarán ayuda, ¿verdad? Los demonios y los fantasmas no sabrán que estáis allí para ayudar. Y si debéis, pero yo me quedaré fuera, ¿sabes? Vale, él dice que por ahí no pasa. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Quién no quiere ir? Los muñecos estos de nieve dan un poco de pena, ¿no? Entre miedo y pena, ¿no? O sea, es como si los hubiese hecho alguien que tiene problemas mentales, ¿no? O que le cuesta asimilar ciertas cosas. Vale, este tío no sabemos qué quiere. A ver. No puedo dejarle allí, no puedo. ¿Qué sucede, señora? ¿Hay alguien atrapado? ¿Atrapado? ¿Quiénes sois? Espera, espera, vosotros. Vosotros sois héroes del gremio, ¿verdad? No puedo creerlo. Pan y sus compiches en mi casa. Oye, Pan lidera el grupo, pero no somos sus compiches, ¿verdad? Bueno, teóricamente sí. Oh, espera, este es el mejor día de mi vida. Lo sé todo sobre vosotros. Sé que tú eres de las campiñas, Lin. Y tú, Yagi, eres un famoso guerrero de la aldea Yama. Pan te salvó de caer en manos de esos infames. Vale, vale, lo hemos pillado. Señor, ¿cómo sabe todo eso sobre nosotros? Oh, presento un podcast llamado Aullando a los héroes. Habéis oído hablar de él, ¿verdad? ¿De verdad? Tengo que trabajar más en la promo. Animo a mis oyentes para que pidan a los héroes que les ayuden con sus problemas y luego compartan sus historias sobre actos heroicos. ¿Podríais ayudar? Tal vez. ¿Cuál es el problema? Últimamente he decidido dedicarme a la fotografía de juguetes. Es cuando tomas fotos de tus figuritas en lugares interesantes y haces que parezcan vivas. En fin, pensé que sería genial llevar mi rarísima estatuilla de Kayama de Hició Limitada al Bosque Brumoso para una sesión de fotos. Gran error. Me topé con un troll de las nieves y lo desperté. Casi me persigue esta casa. ¿Podríais encontrar mi estatuilla por mí, por favor? Es muy rara. Solo se fabrican 100 unidades. Pero un segundo, ¿quieres que nos metamos en ese bosque espeluznante para buscarte un juguete? No es un juguete, es una estatuilla. Ya sé que es mucho pedir, sí. Solo le pediría ayuda a los héroes más valientes. Oh, entonces lo que debería hacer es presentar una solicitud en el gremio. Se refiere a nosotros, Lim. Nosotros somos los héroes más valientes. Fritz, ¿qué pasa? A ver, me da igual que los tape porque yo los leo en voz alta, así que no pasa nada. Lo único que el de Ángel se ha bugueado ahí ya lo tenemos para siempre, tú. Los somos, por supuesto. Luego lo quito. Supongo que se quitará. Muchas gracias. Esto mola mogollón. Auténticos héroes del gremio haciendo una misión para mí. Esperad a que me hayan fans de enteren. Vale. La mofa va a ser como salga de la partida y vuelva y siga. Hombre, yo creo que no, pero... Ey, pero si ese montículo ya le he quitado, tío. Me están obligando a quitar los mismos montículos que ya quité. Vamos a ir. Tarda como un poquito en... Vale, ya está. Oh, parece gente que ha estado quitando nieve. Tengo las manos heladas. Lo siento. Bueno, habéis llegado el momento justo. Acabo de terminar la comida que aproveche. Vale, me ha dado un plato de comida. ¿Cuál? Pues no lo sé. Sí, es de una receta familiar secreta. No encontráis otra comida como esta en ningún sitio. ¿Qué me ha dado? El guiso dorado. Cuidado. Cuidado con las cositas que nos van dando. El conocidísimo guiso dorado. Vale, en esta casa... Entrero, sí. Vale, pues la idea es que nos vamos para adentro. Venga. Oh, esto no es ideal. ¿Pasa algo, señor guía turístico? Ojalá, nada de lo que procuráis. Por favor, disfruta de vuestra visita. Vale, ¿estás seguro? Es que parece un poco... ¿Cuál es la palabra, Lynn? Perturbado. Sí, eso es. Nada, no es gran cosa. Acabo de extraviar a un turista. Creo que se ha alejado del grupo en algún lugar del bosque brumoso. Así que ha desaparecido porque se ha dejado súper adorada en el autobús. Así que eso es lo que te daría, ¿no? Ha perdido a un turista en el bosque brumoso y eso no es gran cosa. Oh, no, pobre mujer. El bosque es el peor lugar para perderse. No estoy seguro de que aparecerá tarde o temprano. No quiero ser irrespetuoso, señor guía turístico, pero ¿no debería tomarse esto un poco más en serio? Bueno, si los guías turísticas nos preocupáramos por cada turista que perdemos, estaríamos demasiado estresados para hacer nuestro trabajo, ¿no crees? Supongo. Aún así podríamos buscar a esas chicas. Esperemos que no les haya pasado nada malo. ¿Recuerda qué aspecto tiene? Bueno, tenía dos piernas o eran cuatro. Una cabeza, sin duda. De eso estoy seguro. Esto es lo que puedo recordar. Gracias, eso reduce mucho la búsqueda. De nada, pero yo no me preocuparía. Seguro que aparece pronto. Además, pagó la excursión por adelantado. O sea, que le suda la polla, ¿no? Porque ya ha pagado. Vale, nos podemos meter en el bosque, pero es que me da la sensación de que hasta que no tengamos la siguiente habilidad igual no podemos hacer todo, ¿sabes? Así que no sé yo, ¿eh? No sé lo que deciros. Venga, vamos a meternos un poquillo, va. A ver, me puede venir bien para subir de nivel. ¡Ay, no, mierda! Voy con el otro. Voy con Lin sin querer. Que no, que es mejor el... Bueno, pues voy a tirar de... de látigos. Vale, uno menos. Que no sé ni qué ataques tiene este cabrón, ¿sabes? Eh... ¿Borrador ciclón como era? Ah, esto era de apretar y soltar. Vale, vamos. ¿Subida de nivel? Pues mira, muy rico. Tuti, tuti, titi, 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 titi. Me da un poquito de salud máxima. Y otra ranunita de mochila para la siguiente. Tenemos más espacio para armas. Hostia, un... A ver, 10 PS... Se ve el pastel fuera. Me han dado un batido, ¿no? Creo. Sí, un chocolate calentito, helado. Qué rico. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar de... Al partner. Me acabo de caer, tú. ¿Ves? Es que esto todavía no lo podemos abrir. Hay una salamandrilla, ¿no? ¡Ay, hija de puta! No pasa nada. Tiene los 10 contados. Vale. A ver, creo que la mato del tirón. Creo. Si la doy bien... Pues sí. Bueno. Tiene 8 de vida. Genial. Está bien saberlo, ¿no? Para hacer las cuentas luego si nos enfrentamos a alguna de ellas y demás. Vale, por aquí no me metí. Uy, ¿y esto? ¡Estatuilla de Calama! Una statuilla ultra rara del héroe Calama. Está un poco deteriorada tras pasar toda la noche en el bosque. Vale. O sea que hemos conseguido una de las cositas que teníamos que conseguir. Genial. La otra era encontrar a... A una tipa. ¿Será por aquí? No, por aquí volvemos al principio. Y me caigo, además. A la turista de dos piernas, eso es. ¿Conocéis alguna de dos piernas? Yo creo... Solo me llevo con gente de una. La gente de dos piernas no me fijo. Ah, esto es el árbol solo y ya está. ¡Oh! ¡Sos tremendo, gamer! En fin. En fin. ¿Qué queréis que os diga? Calama, balls. Eh, chicos, mirad esta nota. Dice... A quien lea esto, por favor, dile a Snuf, al guía turístico, en la llenura de Selag, que estoy bien. Debe estar muy preocupado. Encontré un bonito agujero para pescar en este bosque. Y antes de que me diera cuenta, todos los demás de la excursión se habían ido. Pero si está leyendo esto, seguro que he vuelto sano y salvo a mi hogar en los antiplanos sagrados. Espero que mi pera dorada compense de alguna forma la angustia que le haya podido causar a Snuf. La vi. La vi debe ser la turista perdida. Es una tan cabeza hueca como alguien que conozco. Mmm. ¿A quién? Los que no perdemos fácilmente deberíamos permanecer juntos. Al menos está a salvo. Volvamos con Snuf y hagamos que deje de estar muerto en preocupación. Sí, está muerto. Muertísimo. O sea, que esto era para el atajo, tú. ¿Qué te parece? Bien, 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 bien. Tú nunca paras de contar piernas, ¿no? Ya. Somos muy locos. Vale, pues, tío, hemos hecho las dos misiones volando. Así que... ¿Tú por aquí? ¿Podré follar? Bueno. En fin, nada. O sea, eh... Oh, habéis vuelto. ¿Cómo fue la misión? Fue complicado encontrarla, pero creemos que la hemos encontrado, señor. Esa es. Muchas gracias a todos. ¿Habéis una cosa? Aquí no hay compichos. Todos sois héroes. Quizás algún día tengáis vuestras propias figuras. Oh, tío, creo que estaría genial como figura de acción. Sí, yo también lo creo. Yagi, toma. Esto es para ti. Puede que te hagas pensar el diseño de la estatuilla. Una nueva paleta de colores para... Niño Pan. Ahora, si me disculpáis, tengo que ponerme a escribir mis notas para el próximo episodio. Hullando a los héroes. Va a ser genial. Perfecto. Vale, y el pavito ese estaba a la derecha, ¿no? Sí. ¡Ey! Se ha quitado el mensaje, que no nos hemos dado cuenta, ¿eh? Pollar. Acción de usar el fuelle para avivar el fuego. Eso es. Hola, señor guía turístico. Encontramos a su turista perdida. ¿Halo? ¿Mi qué? Ah, oh, sí. Ya recuerdo. Sí, bueno. La buena noticia es que probablemente esté a salvo. Regresa a los altiplanos sagrados por sus propios medios. Hijo que espera que su pera dorada compense de alguna forma la preocupación que lo ha causado. Oh, me alegro saber que está bien. Pero puedo aceptar la pera dorada. Es un objeto perdido. Si el turista no quiere recuperarla, deberíais quedar dorada vosotros. Y por eso me da la perísima dorada. Hola. Bueno, si estás seguro de que no pasa nada, sería genial. Voy a acabar con todo el tema de todos los alimentos dorados. ¿Y por qué sé que son dorados? Porque los tengo aquí colgados, cabrón. Salta calle. No enteras. Vale, tú tenías más puntitos de habilidad. Ya nos tenemos que encontrar con el nuevo personaje de la historia. Que lo sepáis. Vale. Voy a guardar aquí. Como siempre, me meten prisa para salir a cenar y luego sí. ¡Ja! La clásica, ¿eh? No. Veinte minutos más, ¿vale? Que al final es que... Es que me ha pasado esto, esto, otro. Siempre igual. Pasan todos los grupos de amigos, tío. Vale, vámonos. Al patio delantero. Cárgate todo, ni un pan. Acaba con todo y con todos. Que sepan lo que es bueno. No he visto ninguna vaina para utilizar los poderes de este todavía, ¿eh? ¿A qué no? ¿Hay alguien aquí? ¡Ella se... Se está congelando! Tenemos que llevarla adentro. Vale, vale, sí. Creo que ve... Que ve una luz a través de la nieve. Oh, va a ser el nuevo personaje. Dios, mira cómo la llevamos. ¡Olaz, no! La llevamos completamente plana, ¿eh? Mírala. No tiene ni cara. Creo que es una tía, ¿no? Yo creo que sí. Es una mujer, seguro, porque un hombre, ¿no? ¿Te imaginas? ¡Hala, mira cómo mola! ¡Qué guapo! Con un monóculo y una pipa. Ay, porque tiene caro. Tiene una mansión. Eh, estoy viendo una llave ahí. Supongo que no llega a la aldea. Oh, gracias al sol más brillante. Estás viva. Es decir, claro que estás viva. Te rescatamos de un peligro mortal. Eh, hola, da. Me alegro de conocerte. Congélate. Los juegos de palabras con nieve están prohibidos hasta que me haya calentado. Ah, no. No es un monóculo. Es un ojo. Vale. Estás bien, porque necesitaba llegar a la aldea con tanta urgencia. Estaba buscando ayuda. Nos hemos despertado atrapados en una ventisca y mi familia no deja de discutir sobre qué hacer al respecto. Así que fui a buscar ayuda, porque... Espera, ¿quiénes sois? Yo soy Lindt. Este es Yagi. Y Pan es el que te trajo hasta aquí. Yo soy Chloe. Oh, qué nombre tan bonito. Encantado de conocerte. ¿Es una habitual de las ventijas asesinas? No, esta. Esta es realmente extraña. Salió de la nada. Es como la historia que nos contó el guía turístico. Todos los guías turísticos cuentan mandanga. Mandangas, tú. Dice, espera, ¿te refieres a la vieja leyenda sobre la mansión, Cleit? Por supuesto, la maldición. Dice que si los ladrones van tras el tesoro Coldstock, una tormenta se levantará para atraparlos en la casa. Espera, ¿sois vosotros los ladrones? ¿Eh? Creo que no somos los ladrones, somos héroes. Acabéis de salvarme, de acuerdo. Consiguiéndose libertad condicional. Eso significa que el ladrón aún está dentro de la casa. ¿Pero dónde? ¿Y qué está intentando robar? En realidad hemos estado siguiendo una banda de maleantes que han estado robando fragmentos de un poderoso cristal llamado Piedra Solar. La vieja leyenda Clayton dice que protegía un tesoro valioso, pero su favorito era una gema de oro. Esa podría ser. Si aquí hay un fragmento, esperaré que Buffon y sus amigos también estén aquí. Bueno, la única forma de romper la maldición es que Coldstock recupere lo robado. Esto parece un caso para la gran Chloe Coldstock, la mejor investigadora. Vamos a preguntarle a mis padres. Puede que ellos sepan algo que nosotros desconozcamos. Y ya está. Y así, amigos, es como acabamos con otro personaje en el equipo. ¿Qué os parece? Es hielo y psíquico. ¿Vale? Hielo y psíquica. ¿Y habilidades? ¿Qué tienes? Tiene coartada y tiene objeción. ¿Os suena? Vamos a pillar las dos. Coartada y objeción. Objection. Vale, y luego tiene frío y frío. Y aquí, ¿eh? Normal con cuatro. No está mal. Dos por, tres por, dos por, dos por, este qué. Presión de sucesión. Chloe cree que los demás son más tontos que ella. Y a menudo tiene razón. Chloe cree que los demás son más tontos que ella. Burlándose de los más lentos de Mollera. Enfureciéndolos. Se los enfurece. Le baja la defensa. Me aparto la polla, tío. Hombre, este ataque parece que está bastante bien. Lo que pasa es que hay PV5, tú. Es que piden mazo, ¿eh? Tú te callas. Porque piensas que no sé qué. Muy bien. Chloe felicita a todos los enemigos por su sabiduría. Por atacar a un grupo de héroes que quieren salvar el mundo. Gran idea, pues no. No lo sé. No lo es que diga. Algunos no toleran bien el sarcasmo. Las... De verdad, tío. Ah, por cierto. Espérate. Que tenemos el hiper mega doble. Este. Que es 7 PVs. En vez del otro. Que este es 5 PVs. Ah, y luego podemos cambiar la paletita. A ver, esta es rosa. ¿Qué acaba de pasar? Oh, visión interior, sí. Pero qué coño me... No entiendo cómo funciona lo de la paleta de... Ah, que no. Vale, esto es entre amarillo y... Joder. Entre amarillo y no llevar nada, entiendo. Claro, este es en azul. Este no tiene nada. Este tampoco. Y este es rosa. Pero rosa el qué. Yo no veo nada rosa, ¿no? Cosas. Sí. Una llave que abre el vestíbulo. En la planta baja del caserío Colstock. Vale. Ah, vale. Tenemos que ir a... A aquí. Los calzones. Debe ser. Sí, sí. Mira la familia. Hay torre allá. Mira, parecen tantas millas. Ah, este no se puede. Tío, visualmente mola un montón el puto juego, ¿eh? Ahora hay que pillar algo para la familia, ¿eh? Seguro. Lo sabía. Si se está moviendo el este, a mí no me engañas. Oh, tiene debilidad en granajes. Vale, tenemos que poner el arma... El arma que nos han dado nueva no viene bien contra estos bichos, ¿eh? Así que seguro... Claro, pero esta no tiene engranajes. Bueno, posición. Venga, va. Lo único malo de estos ataques es que son mazos de largo estos. Uy, me ha fallado. Pues sí, lo subido sería eso. A ver si subimos... Bueno, podemos esperar a subir de nivel y ya está. Y les metemos las mejoras. Vale, vamos a hablar con su familia, pero primero vamos a guardar. Vale, de acuerdo. Pues si me permitís un momentito, voy a levantarme, tío. Voy a ir al baño. Y ahora vengo, no tardo. ¿Vale? Pues ya soy un poco como grogi. En nada estoy. Que sí, que me dejéis ir. Oye, sinvergüenzas. Oye, es que tengo que estirarme, tío. Oye. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? en algo. Ni en relaciones humanas. Ni en cultivar mi cuerpo. Ni en hacerme más culto. Ni en ganar... De verdad, que no, tío. Que no. Que, eh, escucha. Escucha, que no pasa nada. Que no hay que sentirse mal, ¿vale? Que no hay que sentirse mal en decir, tío, voy a invertir dos horas en absolutamente nada. O en tirarlas al... ¿Vale? Y si me aportan algo guay. Si no, pues ya está. Se quedan ahí. Pululando. Por el universo. Si no pasa nada. De verdad, qué peña, tío, ¿eh? Qué peña con la de... No, es que me doy cuenta de que te pones a jugar a videojuegos y no... Si no pasa nada. Que no pasa nada, tío. Que no pasa nada. Basta ya de... Que hay gente que... ¿Sabes? Los mentalidades esas de cocodrilo de... No, es que si el día tiene 24 horas, saca 26 de... Tío, déjame en paz. Ya está. Pesados. ¿Sabes? Es que, joder, con la puta necesidad de producir y producir y producir tío. Producir con cualquier cosa, ¿sabes? Hola, Chloe. ¿Ya has vuelto? ¿Qué es la gente que te diría? No, no toques el violín si no vas a dedicarte a la música el día de mañana, ¿sabes? Si no vas a estar en la orquesta filarmónica de Londres, no lo hagas. Es como... Tío, déjame en paz. Si al día... Eso es. Si el día tiene 24 horas, duermo 26. ¿Y siguen discutiendo? Sí, no han parado desde que te fuiste. Esta maldita... Esta maldita ventisca lleva toda la mañana. Tendré unas palabras muy serias con el meteorólogo. Como si hubiese sido él el culpable. Oye, papá. Ya sé por qué ha empezado la ventisca, Clayton. Los espíritus deben estar enfadados. Voy a hablar con ellos. Tal vez si limpiamos nuestras auras. Oye, mamá. Ya sé por qué los espíritus están inquietos. Hay un ladrón. Esto va a perjudicar el negocio seriamente. Cortelius, como no puedes trabajar, ahora es el momento perfecto para que repasemos mis planes de renovación. Ahora no, Cyrus. Por todos los granizos. Tenemos cosas más importantes de las que pensar. La ventisca es... Uy, el Cyrus. Es de una mirada... Los turistas no pueden acercarse y quedarse embobados en la entrada y puedo pintar sin público. El turismo es exactamente lo que necesitamos, Cecil. Dinero gratis prácticamente regalado. Si me dejaras abrir el lugar a las visitas... Por favor, tenéis que escucharme. Por favor, no levante la voz, querida. Eso envía ecos negativos al plano espiritual. Pero creo que ya sé por qué se empezó la ventisca. Es por la maldición, Clayton. ¿Cuántas veces te lo he dicho, Chloe? La maldición, Clayton, no es real. Es una tontería inventada para estafar a los turistas desprevenidos y sacarle los cuartos. Cuartos que deberían ser ilegítimamente nuestros. Este tío quiere vivir en Andorra, lo sé yo, ¿eh? Claro, si no soy Fernando Alonso puedo conducir, tío. O voy a estar tirando mi tiempo. Es que de verdad... Tonterías, Cornelius. Esta casa tiene una larga historia de maleficios y maldiciones. Soy un orgulloso... Y René no me cae mal, ¿eh? Creo que de vez en cuando, pues, ha habido dos o tres veces que ha patinado un poquito. La verdad. Pero bueno, como podemos patinar cualquiera. Y que entiendo el punto. O sea, entiendo el punto de lo que te cuenta, ¿vale? De lo que ha querido mencionar en sus 857 palabras en el tuit, ¿vale? Y es un poco el concepto de que él venía del extremo, ¿no? Yo creo que se refiere a gente que vive en extremos. Rollo de peña que... Dice, es que literalmente no sale de su casa porque su única actividad es una, en concreto. Da igual la que sea, ¿eh? Por mucho que digas, ¿no? Es que ir al gimnasio... Ah, pero es una muy buena actividad. Bueno, si fuera todo el día sería un problema, ¿sabes? Al final es como todo, ¿no? O sea, estar haciendo macramé durante todo el día es un problema porque te... Sí que... Abandonas el mínimo esencial para otra serie de historietas. René es un pibe que se hizo famoso sobre todo porque tiene tatuajes. Literal, ¿eh? No pasa nada, pero... Tiene tatuajes y salía y decía Pues mira, este tatuaje es tan guapo que tiene esta persona. Esta persona... Este le ha hecho tatuajes. Este tatuaje se hace así. Te miro los tatuajes y te los evalúo. Ya está, no pasa nada. Pero... ¿Sabes? Pero es un poco ese rollo. Es decir, hombre, entiendo que su línea viene por... No es bueno dedicarte únicamente a algo si el resto de cosas no le das un mínimo necesario. Pero hay gente que no. Hay gente que siempre tiene el rollo este de No, si no producen no es importante. Y es como... Sea para ti, ¿vale? Que eres un niño hormiga. Pero los humanos, al final hay muchas cosas que no se cuantifican en horas, números. Son importantes, tío. Hay mucha gente a la que simple y llanamente una actividad que requiera no pensar en el resto de actividades o de cosas que te ocurren, ya eso suma muchísimo. Habrá peña que te diga eso no me suma. ¿Vale? No cuantifica. Y tú, pues métetelo por el culo. Me la suda. ¿Sabes? Es un poco esa línea, ¿sabes? Dice, ya no creemos en eso. Ahora somos una familia moderna y con visión de futuro. Se acabó la superstición. Pero, papá... Chloe, detente antes de que esté prohibido investigar. Por los dioses helados. Mira qué hora es. Faltaré a todas mis reuniones matutinas si no aclaro pronto. Me gustaría que no irritaras a tu padre, querida. Colorea sus vibraciones energéticas muchísimo. Ay, mis estudios me llaman. El arte y la inspiración no espera a ninguna mujer, Chloe. Juega con tus amigos turistas en silencio, ¿vale? Juega. No son turistas. Me dejo un experimento huyendo, pero estaré en nuestra habitación si me necesitas. Debe ser su hermano, ¿no? Es una especie de... profesor chiflado. Nunca he estado más tenso en toda mi vida. ¿Siempre son así? Sí, ojalá me escucharan. Hacen preguntas, pero nunca quieren respuestas. Bueno, si quieres investigar, podemos ayudarte. No necesito ayuda. Soy una detective de primera. Pero incluso un detective de primera necesita un Watson para intercambiar ideas. Eso es cierto, y tres Watson son mejor que uno. Vale, sí. Entonces, quiero decir, cuando resuelva el caso, ¿podéis decir a mi familia que hice un buen trabajo? Testigos, claro. Seremos excelentes testigos. Eso lo hace oficial. No me estáis ayudando. Estáis colaborando con preguntas. ¡Dios! La verdad es que el dibujo es literalmente ella, ¿eh? Bueno, ¿y por dónde empezamos? Esta casa está llena de cosas antiguas. Probablemente está repleta de pistas, pero primero sepamos más sobre Clayton y la maldición. Tenía un diario. Creo que aún está en mi habitación. Arriba a la derecha. Vale. Pues, Amos, arriba a la derecha. ¿No habrá por aquí alguna? Vaya casita, ¿eh? No me importaría tener esta casita, ¿eh? Mirad qué pedazo de salón. Además, para ser una casa maldita está muy modernizada, ¿no? Bueno, ya lo ha dicho el padre, ¿no? Ah, hostia, qué puto miedo. No, encima no le ha dado bien. ¿Habéis visto a la niña esa? Martío, pez, y pa' casa. Lo bueno de tener muchas armas es que mete unas hostias y aplipas. Eh, objeción. Cuidado, ¿eh? Nada, de momento es posición y balanza. Pregúmela. Lo hace muy poquito, ¿no? Bueno, lo hace dos. Tengo que defenderme bien, ¿eh? Vale, no tengo ningún ataque de este rollo, pero atácale normal. Vamos a ver cuánto de vida tiene este bicho. Vale, de momento tiene cuatro. Seis. Hostia, defendiéndome quita cuatro, el cabrón. Ocho, ¿no? Sí, ocho. Siete o ocho tendrá de vida. Vale, está bien. El juego es súper cute. El juego así, increíble. O sea, en el apartado visual está muy, muy bien. Ya te digo, creo que le faltan un par de cositas, ¿no? A lo mejor como juego más grande, pero por lo demás está muy bien. Vamos a pillar el diario. Diario de Clayton, un viejo diario que pertenecía a Clayton Coldstock, uno de los entepasados de Chloe. Habéis encontrado el diario del viejo de Clayton. También tiene excesivamente texto, yo creo... Hay falto de ritmo. ¿Y qué dice sobre la maldición? Dice, escuchad, nietos, lo que digo. Pues sobre esta casa una maldición ponga. Cuando un ladrón atraviese nuestra tierra, un hechizo la atrapará para proteger los tesoros enterrados dentro de una terrible eventisca comenzará. Los espíritus de los muertos se levantarán para defenderse de los espías invasores. Esperad, hay más en la siguiente página. Para liberar esta casa de la nieve y el hielo, resuelvo el misterio con mi consejo. Hay un secreto entre los huesos, oculto por el musgo que crece en exceso. Encontrá lo que es frágil cuando estás solo, pero unido golpea tan duro como la piedra. El agua. El hielo. Entiendo. ¿No? A lo mejor. Suave y gentil cuando está tranquilo el agua. Peligroso en el apuro o el alboroto. Un misterio, una pista, sí. ¿Pero qué significa? ¿Es un arroyo de agua? Creo que todos los arroyos están congelados, no alborotan nada. Tal vez deberíamos empezar por ir al lugar al que apuntan las pistas y echar un vistazo. ¿Huesos, mugos? Podría estar refiriéndose al cementerio. ¿Tenéis? ¿Tenéis vuestro propio cementerio familiar? ¿No lo tiene todo el mundo? Quiero decir, ¿quién querría ser enterrado con un montón de gente que no conoce? Incómodos. Vaya. Son pudientes. Podemos llegar allí pasando por el sótano. Hay una escalera en la cámara frigorífica en la planta baja. Vale, ¿podemos subir por aquí? No. Oye, ¿esta tía qué? Este es el objeto que tiene. ¡Oh! ¡Quema cosas! Esta tía quema cosas. Qué guapo el monito este, ¿no? ¡Qué monito! Vale, perfecto. Vamos a hacer así. Una llave que abre la cocina en la planta baja del casero. Creo que no se iba por ahí, ¿eh? Creo. ¿No? Creo que no era por ahí, ¿eh? Pero bueno. Voy a ir por aquí ahora. No diga ahí nada. No le puedes tirar eso a la gente. Vale. Vamos, a por esta chavala. Cuidado que esta tiene, esta cabrona tiene pinta de dura, ¿eh? Pero bueno, tengo martillo pez y... Fuera. ¡Pum! Se acabó. Vale, he dicho por la cocina, ¿no? Vamos a ir y pillo esto. Una más. Uy, ¿esto? ¿Esto? No. Vale. No tenemos. Vale. Es otra llave. ¿Alguien ha encontrado la llave de la sala común? Charlie, ¿has mirado en el cementerio, cariño? Estoy segura de que los espíritus... Vale. O sea que en el cementerio estará la llave de la sala común. Hostia. Vale, esa es la planta baja. Creo que tenemos que ir por ahí. Bueno, así vamos a echar un vistazo por aquí, ¿vale? Por lo que veamos. Vamos a leer cositas y demás. Había recortes de periódicos con artículos expuestos en la pared. Todos tratan sobre el zorro gris, un ladrón infame que se retiró hace años. Parece que Chloe y Charlie han estado investigando este misterioso personaje. Oye, Chloe, ¿has depilado algún misterio esta mañana? Estoy en ello. Escuchad todos. Esto es mi hermano Charlie. También es investigador, pero investiga preguntas que nadie más se hace. Es de lo más interesante. Las respuestas suscitan aún más preguntas. Hostia, vaya pedazo de baño, ¿no? Y aquí en el cagadero. No, te caigas. A mí. Bastante bien. Vale, aquí vámonos. No se os ha perdido nada ya aquí. Porque no hay nada más, ¿no? De momento por acá. A la planta baja. Oigo por ahí una salamandra, ¿eh? En esta zona. No, no entres. No quería entrar, tío. Quería quedarme en el borde. Quiero estar al fondo la salamandra. Como se oye por aquí. Ah, vale, pues mira, hemos abierto por acá. Perfecto. ¡Ah! Joder, qué susto. Me pilla siempre, tío. Ay, mierda, le he dado mal. Bueno, de verdad. Baneando hackers. Una pera. Hay una perita, pues la voy a pillar, ¿eh? Hostia, ¿y este? Es de fuego. Hostia, qué poquito le hago, tío. Solo quita engranaje. Martíope se lo puedo tirar a cualquier... No, no, pero espada de helada sí. Vale, enchúfale a este. Hostia, vaya hostia, mete espada de helada, ¿no? Joder. Chaval. Qué poquito. Hola, tres ataques. O sea, cabrón. ¿Cuánto le hace este ataque, tío? Buah, tiene muchísima defensa el cabrón a los ataques estos, ¿eh? Mira a Gélida coartada. A ver. Vale, esto le quita bastante. Hostia, es que no veas cómo ataca el cabrón este. Lo ha quitado uno. Vale, ese es bastante duro el cabrón, ¿eh? Subita de nivel. Vamos. Vale, 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 vale. A ver, atendiendo un poquito vamos a seguir dándonos... Bueno, la resolución máxima no está mal tampoco, pero vamos a dándonos vida, sí. Vale, y ranuritas de mochila. Tenemos una ranura más. No son muchas más, tío, de niveles. Entiendo porque... A ver. Vale, ahora, esto lo bueno es que podemos poner el arma esta nueva, la espada de cronista. Yo creo que no nos entran... De momento no nos entran todas las armas, ¿no? Ni de Blas. Nos pueden entrar... Estoy pensando, ¿eh? Si nos pueden entrar la mayoría. No, es que ¿cuántos... ¿cuántos apartados? Tres. No, y esta tiene cinco. Déjate de lios. O sea, tendría que editar sí o sí una de dos. Sí o sí y esperando que hubiese sitio. Claro. porque... Es que el tema de la T esta lo veo yo... difícil. Bueno, igual... A ver, un momentito. Vale, podríamos así. quitaríamos la... Uh, pero la espada helada nos está viniendo bien. ¿Es el piquito este que nos daba? Coste objetivo, pico sencillo, pero que es 2PV y ataca a cualquiera. Ah, este es el de tirar el pico. No, prefiero la helada, eh, antes que el pico de momento. Sí, vamos a dejarlo así. Vale, vamos a pillar esta manzanita. Nos lo vamos a cambiar por un pastelito. No, no, no. Cambio pastel por pastel y ya está. Vamos. Mira, el referencia a tomato swap del... Ay, ¿cómo se llama? Este... Del artista, tío. Ay, que no me sale ahora de... Joder, si tengo yo por aquí. De hecho, tengo literalmente enfrente tengo el John Lennon que hizo él. Ah, no me sale el puto nombre, tío. Se me ha ido por completo, tío, el cabrón. Vale, un momento. Anda, mira lo que hay aquí detrás. O aquí. De Andy Warhol, eso es. No me salía, tío, el... Del putísimo Andy. Cyrus, puedo tolerar tu interminable acarroñeo, pero por favor, recogelo que es sucia en la próxima vez. Tuve que pasar por la cámara frigorífica para poder llegar al sótano. Es inaceptable, Cornelius. O sea, no es que sea inaceptable Cornelius, sino que es inaceptable. Dos puntos, Cornelius. ¿Cómo coño podemos...? Vale, lo que es la demencia. Sí, sí, total, total. El puto cerebro, tío, yo a veces que digo, madre mía, cómo estamos tú. No es coña, sí que lo pienso, de su puta madre. Mira, el sierrarán. Vamos a ver qué tal esto. Pero sin nada, cada vez que el medidor llega a la parte verde. Vale, este lo conocemos. Vaya hostias mete, tú. Vaya toñones. Nada, si sigues el sistema que tiene de piedra o de tijera, literalmente eres una roca. Mira, me recuerda un poquito a la zona de... Ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Exacto, no esperaba menos. Ahora me sale Little Nightmare. Bueno, Little Nightmare también tiene una zona parecida, pero me refería al otro de... de miedo, al Devil Within. Eso es. Vale, por aquí nos tenemos que ir. ¿No decía que había como un pasillito? Por aquí. ¿No? Por aquí me tengo que estar dejando yo algo. Mira, lo he bugeado. No, pues... nada, igual por aquí no es, es por otro. Hasta que huipe a una flor, dice el hijo de puta. Dice, vaya, las luces se han vuelto a apagar, pero nada temáis. Tengo justo lo que necesitáis. Mi fiel linterna, mantén presionada RT para arrojar. Vale, esta es su habilidad, ¿no? Eso es. Lanzar a la linterna. Cuanto más esperen, más lejos lanzaré mi linterna. Ahora adelante, Watson. No sé si hará daño a la peña. Vale, esto se rompe. Hostia, y esa... Y esa silueta. Qué guapo, ¿eh? La mecánica está guay. ¡Qué piras! Venga, pasadlo bien, cabrón. Hostia, mira qué mal rollo. Es una vieja estatua representando a la mujer joven. Parece que le falta un brazo. ¿Y qué hacemos? A lo mejor podemos encontrar un brazo. Ahí ya. Lo damos. Vamos. Nah, este con una... Le hago el ataque a este gordo y fuera, ¿eh? El tirón. Ya ves. Ti, 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 ti. Socorro. La cámara se vuelve loquísima ahí, ¿eh? Aquí hay un malo. La chavalita. Vale, esta chavalita con el espada helada me la quito de en medio. Genial. Y a la siguiente con mirada agilidad vamos a probar. ¡Uf! ¡Oh, la he dormido! A tomar por culo. Vamos a hacerle ataques normales ahora. Ya que está dormida. Te da mal. No sé si la mato, ¿eh? Si la hago bien, sí. De esta todavía no hemos visto los ataques, ¿no? Mejor que no los veamos. Vale, guay. Un polito. Me lo llevo. ¿Qué me da el polito? 10 PVs. Realmente no me lo tendría que llevar. Puse un polo por otro. Y ya está. Vale, pero aún así... Joder, tío. Me suenan por aquí. ¿Qué? ¿Qué? Tío, lo oís, ¿no? No soy el único que lo escucha. De igual... No, por aquí no. Que por ahí hay una salamandrilla. Pero es que por aquí no me deja subir. Voy a decir, digo, a lo mejor si tuviese ahí una... Queda la sensación de que si nos dejasen subir por algún lado... Ah, ¿por aquí? Sí, podemos empujarlo. Vamos, estamos. Estamos, estamos. Toma. Ganamos. Vale, una más. Venga. Está guay, porque tiene las zonitas estas de pensar. Nada, un poquito, ya ve que tampoco me exige mucho. Vale. Nada, está igual, le hacemos el ataque de la espada, aunque... Es una espada, pero tiene lo de la... Supongo que librará bien. Ay, pero hazlo bien, cabrón, pero atácale. Qué gilipollas, no, no lo hace una mierda. No lo hace una putísima mierda, tío, tiene cojones. Es que hace tres ataques el hijo de puta, ¿eh? Vale, 4PV, si hago un especial, pues dale, con la batidora. Sí, ¿por qué no? Lo bueno de la batidora es que... es que baja la defensa, tío. Te ha metido un mazo, ¿no? ¿Solo 4? Bueno, bueno. Vale, dale. Muy bien. Vale, aquí hay una puerta al patio y por aquí, ¿a dónde vamos? Uh, ahí hay un secreto, ¿eh? Oh. ¿Un arma? Bomba incendiaria. Quizás sea el invento más inestable del científico loco, Dr. Wave. Ahora te toca a ti cocinar. ¿Pero cómo que cocinar? Ah, ¿es una misión o algo o qué? A ver. Un momentito. Vale, en el cementerio encuentra tal. Ah, bueno, será, claro, será en esta zona, ¿no? Ah, pues no. What? Grande ese Barlen, pero bueno. El camino de la cabra encuentra Cacoy en el bosque de las raíces. Vale, vale. Muchas gracias por esos tres mesazos. Tenía rato de no verte, nada, pero me alegro, me alegro. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la cosa? Encuentra el rastro de la familia Longtail en un bosque al sur. Hostia, esto tampoco lo hicimos. El puto juego tiene un mazo de misiones, ¿eh? O sea, me tiene alucinado el juego, ¿eh? La cantidad de contenido, tiene muchísimo contenido, macho. Me mola, me mola. Vale, vamos a ir al cementerio, venga, va, a ver qué nos encontramos. Siempre mola, tío, que volváis después de mucho tiempo y toda la pesca. En final, siempre tendemos también a pensar mucho en plan de, si no me ven es que habrá cambiado, ¿no? A lo mejor es que no, y no es que la gente no quiera seguir viniendo ni nada. Muchas veces es peña que no puede venir por lo que sea. Esto no lo podemos... Uy, a ver. No, ¿verdad? Vale. Digo, como es de hielo, vamos a guardar. ¿Guardamos o se ha quedado pillado? No. ¡No! Vale. Uy, la madre que me parió. Lo he pasado mal, ¿eh? Digo, tío, no te vas a quedar pillado ahora que vas a guardar. Ahora al guardar. No me jodas. Vale, vamos a cambiar aquí de colega, de compa. Oh, compromiso. El ataque de pan causará más daño, pero también lo harán, le harán, le harán los ataques enemigos contra él. Esa no renta nada. Bueno. A ver. Realmente lo único que hace es que tardemos... Las cosas tarden menos, ¿no? Para bien o para mal. Siempre y cuando defienda bien, sí me viene bien, claro. Pero... Cosas, decisiones. Toma, Marigol. Por la zona horaria, puede ser. Ahora estamos... Ahora, sobre todo, como estamos haciendo streaming por la tarde y tal, no sé qué tal os vendrá a muchos de vosotros. Vale, tío, llame anti para casa, tío. Llamar por dos. Perfecto. Hostia, que llevo a este sin darme cuenta. Me jodas. Bueno, no hay nada. Si utilizas bien los ataques, ve, por ejemplo, ahí si hubiese tenido más daño, me los hubiese hecho yo solo en un golpe, a lo mejor. Para un momentito. Vamos a poner a Chloe, ¿no? Que es su nivel, además es su zona. Aunque, es que claro, es una movida. No, pero aquí es un montículo, cabrón. ¿No? Ah, esto no cuenta como un montículo, cuando lo hemos visto claramente antes como un montículo. En fin, detalles, cosas. Pero bueno, además yo teniendo en cuenta de que streameaba en todos los horarios, o sea, yo de verdad, no creo que haya una sola, vamos, una sola única franja de hora donde yo no haya hecho algo. Chocolatito calentito, tal, guiso de pavo. Cuidado. Vale, buenísimo. Sí, estoy en, claro, estoy en horario España. Sí, sí. Vale, hace el látigo llameante, sí. Perfecto. Y perfecto. Y esta es que, claro, esta no tiene ataque de, lo pone de igual, cuando tenga este y lo haga bien. Objection. Hostia, no, he muerto ahora. Vale, me defendió bien. Haz un ataque normal ahora. Ah, claro, porque en el anterior le di un ataque más. Vale, vamos a subir de nivel ya, otra vez. Así que guay. en el siguiente igual me doy y PRs. Para ataques especiales, que no está mal el del tornado. Para hacer daño en equipo. Y esto me da a mí la sensación, estas estatuas, ¿no? De que haremos algo con ellas. rollo de que se puede hacer alguna movida con ellas. Vale, por aquí no hay nada más, ¿no? Vamos, para el fondo. Ay, que casi lo bugueo, tú. Subiendo por aquí. No se puede, ahí hay una salamandra, ¿eh? Que pillar. Vale, por aquí hay algo. A ver, ¿qué podemos leer? Cintia quería, sé que adoras el ambiente de la luz de las velas, pero evita usar las que están en los recipientes redondos. Golpeé uno y se volcó. La cera ardiente se derramó por todas partes. Cecil. O sea que vamos a tener que hacerlo. Vaya. Vale. Ahí son casi las tres de la tarde. Hostia. No, por aquí son ahora mismo las nueve y media. Claro. Yo ahora haciendo streaming por la tarde pues estoy más o menos a estas horas. O sea, os pillaré a vosotros por la mañana. Los espíritus insisten en que reparemos estas puertas. Si alguien se abalanza sobre ellas podría abrirlas de par en par. Si alguien se abalanza. tira esto. Casi. Casi verón. Hola jóvenes. Vale. Más habilidades. Bueno, se han dado más puntos de habilidades que realmente tenemos que gastar. Igual con Chloe hay alguna habilidad que nos interesa. Tenemos la rama principal pillada. Tenemos tres PHs. Vale. Esto es... A ver. Este que tiene. Este es de daño normal. Tal. Vale. De frío, por ejemplo. Igual este puede estar muy bien. Sí, vamos a poner este. A poner este. Me parece bien. Sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, mirada de agilidad. Es que mirada de agilidad tampoco le... Ah, bueno, pero tiene peculiaridad que puede dormir. Ya, me interesa también. Y esto que tiene. Y este también puede dormir con un 35%. Este tiene un 90% de poder dormir. Es que es muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Streames por la mañana me mata, tío, pero también hay que tener en cuenta la competencia. Loco, Juanma, que a veces hacen cosas guapas también. ¿Quién? Loco y Juanma hacen cosas guapas, por favor. No me insultes. Nada más que sí, hacen cosas guapas, coño. ¡Oh! Pero, vale. Vale. Eso está ahí en el suelo. Sí, lo hemos tirado. ¿Y ahora qué? ¿Se os ocurre algo con eso? Tengo dudas, ¿eh? ¿Y si lo piso? ¿Qué os ha parecido? Vale, vamos a ir para atrás, que había otra puerta e igual también podríamos hacerlo por ahí. En fin. Pues esa puerta está para eso. Ah, este está aquí. ¿Qué os parece? Vale, no puedo saltar, o sea, no puedo ir hacia el fondo, solo puedo correr en línea recta, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. ¿Qué? ¿Aquí hay un agujero? ¿Estoy flipando? Tírate. No, no puedes. Lo decía por igual quitar esto, pero ya veo que no. Vamos a ver a dónde vamos por aquí. Por aquí tiene que haber alguna cosilla. Ah, al caserío ya. Nada, pues está a la vuelta entonces. Nada, nada, nada. A lo mejor yendo para acá puedo dar algo. No. Go. Pero sí, sí, está claro. A ver, es que por la tarde sí, yo sí que lo he notado, ¿no? Yo creo, el hecho de que somos muchos haciendo streaming. Se nota, se nota. O sea, piensa que yo venía de por las noches y al final por las noches quién va a haber, tío. La suerte que tenemos por las noches es que es eso, que prácticamente no hay nadie. Y se nota. También. Pero bueno, lo malo es que nunca vamos a poder hacerlo bien. O sea, nunca vamos a poder hacerlo para estar con todos. Ni de coña. ¡Alto! ¿Quién va? Tú, vosotros, maldita sea, mi invisibilidad se ha roto. Debe haberme golpeado la cabeza muy fuerte. ¿Qué haces en el mausoleo de mi familia, forastera? Eres el ladrón, pillada con las manos en la masa. No hables tan alto, por favor, mi cabeza. Responde nuestra pregunta, ladrona. Esto es un interrogatorio. Vale, puede que me haya hecho con algunas cosas brillantes, pero son todas falsas. Para tijas, no hay ninguna gema auténtica. Tu historia sí que es falsa. Si tuviera la gema auténtica, ya estaría fuera de aquí. Pero aún así, intentaste robarla. Significa que tú eres quien desencadenó la maldición, Clayton. Una maldición, ¿eh? Eso explica muchas cosas. Déjame adivinar, una trampa elemental, algunos espíritus malinos, tal vez un sello de sangre para romperlo. ¿Qué? ¿Cómo lo has sabido? Es decir, nosotros somos los que hacemos las preguntas aquí. Buena suerte rompiendo eso antes de que se me haya ido con el verdadero fragmento de la piedra solar. Nos vemos, perdedores. Y se mira. ¿Por qué siento que aprendió más de nosotros que nosotros de ella? Así es. No, se me da bien tratar con la gente. Olvidemos, eh, de lo de, eh, olvidémonos de lo, de lo, y centrémonos en resolver las pistas de Clint Eastman. Eso está un poco mal, ¿no? O sea, olvidémoslo y centrémonos. Cuidado. Pero vale, ok. De lo, ¿sabes? Olvidémonos de lo, o sea, olvidemos de lo. Súper mal ahí. Ah, un fallito, tío. En la traducción voy a saber, ¿no? Cosas. ¿Y yo qué voy a cenar hoy, tío? Esa es mi pregunta. Es una pregunta que me hago y es muy importante. Tío, pero... Creo que tengo filetes veganos, bof. Igual una salchichita para no poner todo full vegano no vaya a ser tampoco. medio semi-vegano, ¿sabes? Eso es... Vale, eso se abrirá con otro personaje que tendrá una especie de gancho y que ahora no tenemos. la llave de la puerta esa que... Vale, la sala... Ah, de la sala común. Vale, sabio que... Uy, esto. Hostia puta. Vale, aquí tenemos que dejar a tu primo. Creo que este men... Tú te puedes quedar aquí, ¿no? Bof. Bof. Hola, pequeños. Estaba siguiendo una criatura fascinante y parece que me he quedado atrapado aquí. Vegano con excepción, eso es. Bueno, ¿y qué tan traído, Cris, aparte de la Switch? Vaya, ¿habéis encontrado fauna autóctona merodeando por la tundra nevada? Veréis, estoy recopilando datos sobre especies peligrosas y me encanta compartir mi pasión por la investigación con cualquiera. Y el mando al final, ¿qué tal? Vale, anotaré mis últimas observaciones en vuestro diario. Es muy emocionante, ¿no os parece? La profesora Rose ha compartido sus notas sobre los monstruos contra los que habéis luchado. Tantos datos, un verdadero tesoro zoológico, qué divertido. Y ya está. La Switch fue la jefa. O sea, que a ti no te la dan nada. Un copo de nieve es frágil cuando estás solo. Un copo de nieve unido golpea tan fuerte como la piedra. Una bola de nieve. Eso es, eso debe ser la respuesta correcta. Sí, hay algo escrito aquí. Todos se acercan hasta mí, joven o viejo, para mantenerse calentitos cuando hace frío. Tanto si se usa en invierno como en verano, me conoces por mi emblema familiar. Algo como un emblema familiar. Suena a algo que guardarías en una caja. Es como un faro o un... ¿no? Una... Ah, una hoguera, a lo mejor. Le pone el emblema a todo, pero esto suena a algo que guardas cuando no lo usas. Una cerilla. ¿O qué? Un mechero. ¿Qué tal algo acogedor? Un par de calcetines gruesos. Una bufanda heredada. ¡Eso es! ¡Una colcha! La abuela CECIL siempre monta un gran escándalo porque quiere que añada un remiendo a la colcha familiar. Aunque no sé coser ni bordar ni nada. El año pasado la escondí en el desván para que no me volviera a preguntar por eso. ¿Crees que todavía está en el desván? Probablemente. Aunque no recuerdo exactamente dónde lo he escondido. Pues nada. Para allá que vamos. Pues le he dado sin querer, tío, porque había que buscarlo por las tumbas, la pista. Y le he dado sin querer. Iba dándole a la O o saltando y he saltado otra vez. No, no tengo más. Vale. ¿Qué te parece, eh? ¡Uh! El tieso de Kingdom. ¡Joder! ¡Qué juegazo, eh! ¡Ropita para el gym! ¿Y qué, Funko? ¿Te han traído? Te han traído ropita para el gym. Esa es una muy buena compra, eh. Es un buen regalo de los reyes, eh. Les saben los reyes que gana el gym. No es ninguna gilipollez, eh. Yo de compro... Vamos, yo de hecho, de regalos así diría, tío, si me compras ropita guay para el gym... ¡Bof! Literalmente dos puntos ¡Bof! ¿Me veo que por aquí hay algo? No. Total, tío. ¿Y tú qué, Javi? Javi se lo tiene callado. Te lo sé yo. Javi no nos quiere contar nada. Lo quiere solo para él. Pero sí, sí. Ropitita para el gym. ¡Qué buena esa! Los funcoperros, tío. Los funcos están guapos. Hay algunos muy guay. Yo, sobre todo, se los regalo a la jefa. Pero yo es que ya los que me gustan son los últimos que me pillé. Los de cultos de LAM, estos. Bueno, y del Isaac. Y es que me gustan más, tío. ¿A que sí? Y de hecho han sacado unos nuevos que no me los voy a pillar porque la economía no está como para... Se llama Jutus la marca. Es que esos molan. Estos molan. Pero han sacado nuevos. Bueno, sacan mazo. Están todo el puto día sacando nuevos, tío. Y los nuevos que han sacado ¿cuáles eran, tío? Me molaban. Del... Es que han sacado muchos muy guapos también. De Cuphead han sacado también muy guapos. Pero no, pero los últimos eran de... De Spiderman. Echarle un vistazo, los de Spiderman son preciosos, tío. Además están muy guapos. Los de Spiderman están increíbles. La verdad. ¡Bolsitas de té! Hostia, a mí que no me mola mucho el té, tío. O sea, el té helado me gusta. Pero el té full té no... Fran T no me... ¿Cómo llegamos aquí, tío? Aquí hay que romper algo o algo. ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué susto! No, 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 no. No quiero saber nada. ¡Ja! Mira, que le vamos a meter ahora. Hostia, no le he dado. Me cago en Dios. A ver, pasa nada. Hostia, son varios. Vale. ¡Vale, vale, vale! Ah, bueno, le metemos con... No, pero es que el Sierra Alana no le hace nada, tío, por el... Puta madre. Es que es todo espadas, tío. Martíope. ¿Y de qué más sacaron? Es que sacaron varias colecciones muy guapas, tío. De hecho, en la marca estos de... Hay unas movidas... Eh, pata a giratol. Porque hay ciertas marcas... Bueno, de Minecraft lo sacaron también muy bonitos. Hay ciertas marcas que no pueden venderlos aquí en España. Porque los derechos pertenecen a ciertas marcas y entonces no se puede. Es una putada. Vale, ya a este tío le meto con PVs. A realmente... No, no diría que no. No, espérate, voy a... Vamos a defender. Solo uno. Solo un PV no me renta. No, vaya mierda, tío. ¿Cómo? No me renta para nada, tío. No, no, no me renta, no me renta. Metele ya y ya está. Mira, me da tres PVs y me... si me como un objetito. Venga, va. Creo que este me ha dado PVs, ¿no? Ah, y PS también. Venga, meriéndotelo. Puta madre, cómo ataca como el de Monkey D. Luffy. Ah, pero quiere un objeto sabroso, hijo de puta. Encima. Me joden, me joden. Este lo voy a matar ya, yo creo. Le voy a matar. Calcetines y jersey. A mí me han regalado también unos calcetines, pero en Papá Noel. Riquísimos esos calcetines, cuidado, nunca se tienen pocos. Y me han regalado unos gallumbos también, tengo que decirlo. La doña ahí ha tirado de gallumbos porque ha dicho, chico, chico, no puedes ir así por la vida. Oye, pues también tienes razón. Vale, vamos por ranulas de mochila que quiero más armas. Quiero todas las armas del juego equipadas. Eso me hace más versátil. ¿Te ha visto qué calzas has gastado? No, no, no suelo ir mal de ropa interior. Igual que no suelo ir mal de nabo, pero... pero a ver, tengo que decir una cosa, si es verdad que tendría que tener más. O sea, tendría que... Intento tenerlos renovados, pero tendría que renovarlos aún más. Porque, tío, el tema de... Y esto no es coña, ¿eh? Joder, otra vez el mismo Menda, tío. El tema de entrenar y todo eso, o sea, tú piensa que si entreno tres días a la semana, todo el tema de ropa, tío, se desgasta, que flipas. La ropa interior además sufre como una auténtica cabrón. Partido pez. Partido pez. No, lo he hecho mal. Partido pez. Tío, golpe, patada giratoria para casa. Sí. A ti sí que te huele la ropa, cabrón. No solo nunca se tienen pocos, sino que encima desaparecen. Pero bueno, eso, que no he sido nunca de té. Y fíjate que por características el té, tío, me tendría que gustar, la verdad. Pero no, nunca, no sé, no le he pillado el rollito al té. ¿Quién sabe, tío? A lo mejor en un futuro. Vamos a ir con Chloe. Vale, estoy pensando en cómo llegar al... Fuera de coña, tío. ¿Eh? No, porque desde aquí ni de coña, ¿no? Estoy como muy lejos, ¿no? Hombre, si además no salto bien, llego al final. ¡Oh! Soy un hacker. Dale. ¡Oh! A la barda Ember. ¿Qué dices? Hostia, Javi, pero sentido figurado o literal? Juegos y ropita para el gym también. O sea, el tema de... Pero no voy al gym, mis amigas. Han tirado... Eh, ¿qué pasa? A ver, no te voy a decir yo cómo tratar esas relaciones, ¿vale? Pero... Dicen eso, dices... Pues vamos todos al gym o hacemos ejercicio en casa con el sexo. Dice, como reza el viejo proverbio del imperio Ember, mantén a tus amigos cerca de tus enemigos a distancia de la barda. Dice eso, el proverbio. ¿Quién no conoce ese proverbio? Es chino, ¿eh? Pasa, Natea. ¿Qué tal está? Tronca. A ver este... ¡Uh! Magia. Magia doña, además. Magia potagia, ¿eh? Necesitamos todo el sitio del mundo, tío, si no voy a poder llevar todo. Vale, necesitamos subir un par de niveles, ¿eh? La barda esa tiene buena pinta, ¿eh? Chileando, menuda sinvergüenza. Eh, ¿y esta? Esa... Ah, vale, así se hace o sea... Créetelo, tío. Ey, ¿y ese menda que hace ahí arriba? ¿Lo estoy viendo? ¿Se supone que eso no lo tendrías que ver? Ah, sí, está por aquí. Ah, vale, porque no va a hablar ahora, ¿no? Este es malo, más malo que nadie, ¿eh? O sea, lo hemos hecho de la manera mala y ahora ya se nos ha abierto la manera buena. La manera inteligente, ¿veis? Siempre rompiendo los juegos. Hay tantos trastos viejos en esta casa que ya es hora de hacer una limpieza de primavera y tal vez montar como lo veis es una rata que flipas, ¿eh? Quiere todo el dinero del mundo y lo quiere para él. 15 PS y 5 PV. Joder, está roto. ¡Que no, coño! ¡Eh, qué manía tiene el juego con coger comida que ha dejado en el suelo, macho. Vamos. Espérate que cambie de chaval. Ahí la tiene. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa, Kuren? ¿Qué tal? ¿Qué te han regalado, Kuren? Estamos hablando de regalos. Y a ti, Natea, te han traído un barco pirata, que es lo que siempre quisiste. ¿Te han regalado un mojón? Cuidado. No se aprecia lo suficiente los mojones, ¿eh? Yo ahí os lo dejo. Aún recuerdo... ¡Uy! Mira esto. Aún recuerdo el capítulo de... de... show par de los mojones, ¿eh? Cuidado, Bueno, hay varios, pero... Creo que me ha atacado, ¿eh? Ah, pues no. Ha habido un empate técnico. Vale. Espada helada, tío. Con dos cojones. ¡Bum! Es que aquí lo mueve con la espada helada. Se ha tomado ya. Pero no le he cambiado el ataque a esta tía. Ah, no, porque al final como... Ya, mira, gelía y tal. Nada, exposición. Venga, va, vamos a hacer ataques normales. Igual nos llevamos un par de hostias, ¿no? Ah, que la he dormido. Qué guapo, pues mira, justo para no atacarme. Hago martillo pez y la reventamos. Martillo pez. ¿Vale? Siete martillo pez se te va a la olla. Martillo pez. No tiene reyes, pero tiene Papá Noel algo. Algo, yo qué sé, un algo, un poco, un algo, yo qué sé. Vale, voy a tomar este bastón de caramelo y me lo voy a comer. ¿Vale? Voy a ver dónde voy a estar. Me acaban de parar. Ah, puede ser que el último sea el que has cogido. Ah, vale, vale, vale. Ahora entiendo cómo va la mierda esta. Vale, cómetelo. Vale, cómetelo en el mismo momento y tú lo coges. Vale. Ok. ¿Alguna habilidad? Sí. El grupo es inmune a la posesión. Eso será muy específico. Puede ser que a lo mejor el boss haga posesión infernal. Seguro, además, ¿eh? Un regalo invisible, claro, todo eso. Eso es, Javi, muy bien dicho. Yo, mira, por ejemplo, en Reyes y demás no regalamos nada. Pero yo a la doña de vez en cuando pues siempre que voy para acá, voy para allá y de pronto encuentro un... Veo un funko guapo, se lo pillo. El otro día no cuenta, ya ves tú qué tontería, pero estuve en el chino y la doña siempre le encantan las velas. Siempre estamos de risas con ello. ¿Y le pillo una vela? Bueno, voy a pillar una vela. ¿Por qué? Porque soy un sujeta a velas, claro. Tiene todo el sentido del mundo. ¡Eh! Mira aquí. ¡Hol! Hazme caso. Yo digo una cosa y esto es algo súper guay, ¿eh? Y no es coña. Y es, ¿sabéis lo bueno, tío? De verdad. Porque siempre tendemos a pensar en el turbo hiper megafísico y en el invertir un montón de tiempo, pero por suerte, tío, el cuerpo es tan la puta locura que invirtiendo un poquito de tiempo en entrenar un poco y en cuanto cambias dos cositas o incluso la alimentación, tío, el cuerpo se va adaptando y cambia que flipas. De verdad, más rápido de lo que parece. Eso ha molado un montón. A mí me parece la hostia. Por favor, dejad de pasearte por aquí, Chloe. Estoy intentando trabajar. Estamos intentando detener la ventija, papá. Sí, sí, seguro que es un juego excelente, pero tú y tus amigos podríais jugar en otro sitio. Y eso es súper guay, tío. Vale, ¿a dónde teníamos que ir? Pregunto. Nos quedaron un poco perdidos. Estábamos aquí hablando del... Por vuestra culpa, que lo sepáis. Mira, todos los objetivos. Busca la colcha familiar en el desván. Vale, si tú fueras un desván, ¿dónde estarías? ¿Por dónde habría que pasar para llegar? ¡Ay! Joder, que no le puedo dar que estaba viviendo. Vale, creo que me la mato del tirón, con martillo pez me la mato. No hace falta gastar más. Si lo hago bien, vale, me la mato. La pastri. Así es. La doña, la jefa. Yo realmente la llamo la jefa. La que maneja los hilos. ¡Joder! Toma. Me subí de nuevo. No, pero a poquito que haces algo de... de entrenamiento, de cositas y tal. Es que nada, tío, estás de nuevo a tope. Mira, creo que me renta bastante este ataque, tío. Porque como hace daño a los dos, pues no. No me renta nada porque es con espada y soy gilipollas, en verdad. Sí, que sí me renta, sí. Soy más rentado, sí. ¿Y este qué tal es? Vamos a ver este. ¡Hostia, que es de... ¡No! ¡Que no lo sabía! Bueno, ya para la próxima la sé. Me cago en mi puta madre. Joder, que era de... pulsar repetidamente, tío. Es que si no lees las cosas, creía que era de mantener. Tío, le quito muy poco, ¿eh? ¿Me puedo hacer más ataques seguidos? No sé posible. Me estás jodiendo, tío. Bueno, espérate que... hijoputa, ese último ataque, ¿no? Sí, pues mira, me voy a defender. Hijoputa, me ha quitado tres. No me ha interesado, la verdad. Mira a Geli y a tomar por culo. No. Lo he hecho mal, tío. Martíope. Estoy... me han reventado, ¿eh? Me han reventado. Quiero hacer la de objection. Vale, quita cuatro, no está mal, ¿eh? Hombre, claro, el tema de enfermedad ya es otra movida, sí, sí. Vale, un nivelito más. Nivelito más, nivelito más, nivelito más, nivelito más, no sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer. Voy a dar voluntad. Vamos a seguir con voluntad, que no viene muy bien. Otro más y... No sé si tendremos ya el máximo de... Creo que no, ¿eh? Me extraña que sea ya el máximo, pero bueno. Tío, pero es que el puto desván será por aquí. Un momento, ¿el desván no es la parte de arriba? Se ha bugueado. Esto está buguet, que flipas. Madre, es hiper bugueado, tío, y no está la... No ha cargado la textura del... Ay, la madre que me trajo. Pero, tío, ¿qué he hecho yo para merecer esto, tío? Pues está pasando de todo, ¿eh? Es que está buguet, pero rollo oscuro o... A más no poder, venga, vamos a ver si entrando y subiendo y tal, vamos. Bueno, por ahí a dónde teníamos que ir, aunque ahí suena una salamandra. Esto lo podemos romper de alguna manera. ¡Ah! Es con esto. Y yo, y yo, y yo, y yo. Anda, el de las habilidades. Solo para esto. Un poco triste, pero bueno. Vale. Venga, puntitos de... Ah, y por ahí a lo mejor puede ser que caigamos, no creo. Vale. Está bien, una cosa más que hemos hecho. Ya sé que es por... Por ahí al fondo creo que era por donde teníamos que ir, pero bueno. Hoy es el día de los bugs, sí, eh. Vamos a joder, su puta madre. Martípez. Ya está. Pobrecilla, me da un poco de pena la chavala esa, eh. Como explota. Es que literalmente explota. Vale, problemas. Exceso de peras en tu zona. Menudas peras. Hostia, vi un tiktok ayer, tío, graciosísimo. Me sale un pavo y dice, por favor, el que tiene esas... ¿Cómo? Esas sandías... Esas sandías deliciosas, échese atrás y era una tía con unas tetas tremendas. Y de pronto empiezan a reír, tal, la tía se echa para atrás y aparece, justo está tapando un tío que lleva dos sandías así aquí. Y lo vuelve a decir, el men, ¿sabes? En el metro ahí. Y él... Ah, lo siento, lo siento. Y movidas así, tío. Vale, tiene que ser sí o sí por la derecha. Sí o sí por aquí. Pero... Amigo, estamos. Sí, yo digo, vamos, yo, si me ha servido el ir al gimnasio, sobre todo para darme cuenta de que realmente... O sea, quien se cree que al gimnasio solo va gente que está en forma se equivoca. Sí, porque realmente el gimnasio está para eso. O sea, está antes para gente que se tiene que poner en forma y eso conlleva cualquier tipo de gente, de verdad. O sea, cualquier tipo de cuerpo, cualquier tipo de situación, de edad, de realidad, ¿sabes? De verdad, de hecho, a mí lo que más me impacta del gimnasio y no es coña es ver a niños. De verdad, es lo que me vuela a mí el cráneo. Ver literalmente a niños o a chavales de 10 años y cosas así porque... O sea, yo no los concibo en el concepto de, tío, no estás en edad para estar en el gimnasio o estás en crecimiento y demás y tú tendrías que... Pero tiene sentido porque eso no se hacía en mi época, por ejemplo, cuando jugábamos a nivel de fútbol y demás. Mal hecho. Si no hubiésemos hecho, hubiese sido la hostia, pero... Eh, una paleta de... A ver. Tío, estas me están dando paletas, pero yo, de verdad que os prometo que no... A ver. Tío, que no cambia nada en las paletas. Vamos a ver. Esto es lo único que me cambia. El resto no me cambia nada. Yo me estaba bugueado. No tiene ningún tipo de... Ah, no. Será para cada uno de ellos. ¡Ah! Ya entiendo que es para cada uno de ellos. Ahora me acabo de dar cuenta. ¡Qué gilipollas! Vale, vale, vale. Esto le ponen verde a mi compa. O sea, le ponen azul, ¿ves? ¡Ay! Y el jersetito. Vale, 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 vale. De este no tengo nada y de este tengo el rosa. Vale, vale, vale. Voy a tener un montón de paletitas. Ok. Ahora sí. Hemos aprendido para valiosa lección. Aquí. A ver, yo, por ejemplo, en el gimnasio en el que voy hay un montón de peña, digo, que está increíble. O sea, hay bastantes pibes que están muy fuertes. Pero a mí el tío que más me llama la atención no es coña. Tiene que ser un hombre que tendrá ya 50 y largo si no 60. ¿En serio? Y el pibe no veas, tío. Se pone a hacerlo de las barras de esto de subir, bajar, como calistenia. No es calistenia, pero de ese palo. ¿Vale? Él entrena sobre todo de esa mierda. Y de verdad me... me explota el cerebro, tío. El pibe, no falta un día el cabrón al gimnasio y además, tío, le veo. Y no es un hombre que le veas y le veas fuertísimo ni nada de eso, ¿eh? Pero, joder, el tío se mantiene... Vale, creo que por aquí a los ratas puedo subir. No sé si era lo que tenías que hacer, pero... Por aquí hay uno, ¿no? Y me flipas, mira. Estamos ahí de todo, tío, de verdad. Hay mujeres mayores, no sé, de todo, literal de todo, si es que es lo que mola. Pero eso mola verlo porque al final, pues si vas y todo eso, pues te das cuenta que tú no sobras, que eres uno más. Creo que ya no está aquí. No quería tener que hacerlo, pero quizá deberíamos preguntarle a la abuela Cecil. Estará en su estudio, en el primer piso, pintando. No le digáis que he escondido la colcha, ¿vale? Vale, y este espejo no pasa nada porque da un poco de mal rollo, ¿no? Cornelius, tenemos que trasladar el invernadero a quien se le ocurrió que era una buena idea tenerlo justo al lado del desván, Cyrus. Y por ahí cómo subimos. Entiendo que esto... A ver, puede ir por arriba. De hecho, estaba a punto de hacerlo. Tenía que haberlo hecho, ahora que lo pienso. Un momento. Un momento, 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 un momento. Pero entonces, ¿y luego cómo pasas al horror? Ah, vale, porque te da la llave y pasas por el otro lado. Vale. Ah, no. ¿Es llave del estudio de Coldstock? Vale, o sea que sí o sí la tenía que pillar. Vamos a guardar que no me fío, ¿eh? Bien. Que se están bugueando muchas cosas hoy. Por vuestra culpa. Vamos. Ten cuidado, las armas hacen daño, Son buenos mensajes, la verdad. Si no sabías. Vale, ¿cómo arriba? Si vosotros tuvieses que... Ah, espérate. Ah, amigo. Ganamos. Y por aquí, ¿qué? Y por aquí vamos arriba. ¡Ay! Y por aquí vamos abajo. ¿Veis? Es que no... Yo sé que no lo sabíais. ¿Vale? Yo os lo explico. Yo os lo explico porque hay mucha gente que claro, se queda con dudas, ¿no? ¿Y a dónde voy por aquí? ¿A dónde voy por allá? Pues mira, te lo explico en un momento y ya está. ¿Pasa nada? No, para eso estoy aquí. Eh, ahí hay un bicho, ¿eh? Oh, me amplía en la cartera de inversión. Vale. ¡Joder, que no me he dado cuenta! Bueno, pasa nada. Metemos aquí engranaje y a volar. Soy un retrasado, ¿verdad? Y por bocas ahora me va a meter un ataque. Está, está manejado, está manejado. Estaréis diciendo en el chat ahora, me escribiréis, sí, que si quieres bocas, Pablo, no sé qué. ¡Venga, ya! ¿Y por aquí dónde vamos? Pero por aquí no hay nada. Uy, ahí al fondo hay algo, ¿no? Guardado, ¿lo veis? Pues hay que estemos en una zona de acceso prohibido. Ah, pues no, no parece, ¿no? no me dejas pasar por aquí. Pero por qué no, hijo de puta, ahí hay algo, ¿lo veis? Ay, es una habilidad. Vale. Si quisiéramos entrar por ahí, ¿cómo lo haríamos? Yo voy al Jimmy y soy normal. Bueno, eso tendremos que decirlo los demás. Si eso no es normal, ¿no? Eso es que lo decías tú, me parece un poco raro. Rarete. Una persona normal no diría nunca eso. Vale, ¿esto cómo era? Era... Es que es un poco hijo de puta este cabrón, ¿eh? Vale, creo que con esto... Tú, que me hablen inglés de pronto mi padre en el chat ahí. No, you should, you should be attacked. ¿Cómo que you should be attacked? Joder, putz. Bastón de caramelo 5-5. Vale, nos pillamos así y vamos a gastarlo. Vale. Dale. Vale, moreno, dale. Vale, tenemos que poder entrar de alguna manera. ¿Hay algo por arriba? No. ¿Se puede pegar algo de alguna manera? Es que no... No, yo no veo... A lo mejor se... Eh, un momento. Ay, puta la concha. Tenemos que volver. Pipi. Ojo, tenemos que hacer todo el desarrollo. Puta madre. ¿Cómo se va a partir el tobillo si juega al fútbol? ¿Quién? ¿Yo? Me dejó yo el tobillo. A ver, no me lo he partido, pero... Me he hecho un eguince, tío, literal. Madre, que parió, tío. Justo. Primer partido del año... O sea, primer entrenamiento del año, pues me guínte. Es que... Otorga pan 10 de salud. Vamos. Es mucho mejor que el que llevo, creo. Sí. Otorga 3 más de salud. Vale. Que las zapatillas estas te las tienes que equipar. Entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo ahora lo que pasa. Vale, 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 vale. Entiendo. Sí, literal, me pasó eso ayer. Lo he contado antes, eh. Que jugando y demás, justo como en baloncesto, tío. las clásicas de baloncesto de que el tío cuando va a caer en el suelo, cae sobre el pie de otro. ¿Sabes? Pues eso es lo que me pasó. Eso es lo que me pasó ayer. O sea, caí con el pie izquierdo justo encima del pie de otro pavo y entonces fue orientándome el pie así de... ¿Sabes? Me giró el pie con la puntera. Imagínate con la puntera así me lo giró y entonces fui cayendo, o sea, con la parte de fuera del pie y entonces me lo fui doblando todo el rato. Es como si me hicieran con el pie. Te lo doblaron ahí para arriba. Y, buah, creí que me había destrozado. O sea, pero literalmente destrozado y tengo que... Uy, casi me ha dado un tirón. Y tengo que decir que por suerte por suerte no estamos en esa línea. O sea, me refiero a... Parece ser que me he recuperado... Se está recuperando bien. Que no ha sido para tanto. Al final los procesos de... Lo que suele pasar con los heguinces es si no te los curas bien se te monta una que pa' qué. O sea, porque ya se te quedan los... Se te queda que es como mucho más fácil que te pase, ¿no? Espérate que estaba yendo. Pero sí, eh... Si te los curas bien y demás, lo bueno es que el tobillo suele ganar como bastante más elasticidad para esas movidas. ¿Sabes? ¿Sabes? Y entonces, por suerte, yo creo que eso también tiene mucho que ver. Venga, tú encima me ataca. jodido falso de mierda, cabrón. Sí, vas a flipar. ¿Cuál es el mayor ataque que tengo con el navar, tipo? Yo no tengo otra cosa. Y así que eso. Creo que por suerte, pues, me ha pillado elasticidad lo suficiente para cuando me pasan estas cosas salir de... ¿Sabes? No, que no sea durante tanto tiempo. Pero vamos, yo me curé mal un tobillo también y estuve un año con él renqueante. De hecho, se me quedó rollo un poquito... un poquito gordo durante años y años. Bueno, de hecho, tengo ese tobillo creo más gordo que el otro. Sin cosas. Dale. Yo espero... No, no, y tiene pinta de que la recuperación va a ser bastante rápida. Por suerte, así que... O sea, es más rápido de lo que yo esperaba. O sea, porque yo ayer cuando me lo hice... ¿Ayer? No, antes de ayer, ¿no? Sí, antes de ayer. Cuando me lo hice en caliente me dolía mucho y decía... Digo, estos son dos meses, dos, tres meses no me los va a quitar nadie. En cambio, viendo el este, digo, bueno, igual son tres semanas o un mes. O sea, igual nos salvamos. Ah, este es un clásico. A mí me pasó también, ¿eh? Le pegué un puñetazo a un palo de una portería y me tiré para atrás el nudillo. Sí, otro clásico. Así es. ¿Movilidad más que elasticidad? Puede ser, puede ser, no digo que no. Y Chloe, cariño, ¿has venido a enseñarle a tus amiguitos mi arte? Este es mi último trabajo, cuervo para cenar. ¿Qué te parece? La ambientación de claroscuros y juxtapuestos, magistral. Sí, lo es Chloe, tu amigo es un entendido de las artes. Tal vez te gustaría pintar conmigo. Agarra un caballete. No, gracias, esta vez no, abuela. Ah, entonces has venido a escuchar más sobre la historia familiar. Siempre es un placer contar viejas historias. Todo comenzó hace mucho tiempo. No, gracias, en realidad me preguntaba sobre la colcha familiar. Ah, sí, te preocupaste tanto cuando se perdió, pero no temas, finalmente la encontré en el de pan, imagínate. Vaya, qué raro. También estaba muy sucia la tía abuela Caroline debía estar revolviéndose en su tumba. Oh, eso es horrible, ¿dónde está ahora? Bueno, la mandé a limpiar, por supuesto. El cuarto de la colada, en el sótano. Bueno, me tengo que ir, abuela. Nos vemos en la cena. No llega esta tarde, tenemos cuervos. Tenemos cuervos para tener. Uy. Vale, a ver. Por aquí, si no me vuelvo yo re loco, se escuchan cuervos. O sea, cuervos, una... o no. Ah, pues no. No, no, era solo sensación mía. En fin, estoy perdiendo la cordura. Vamos. Vale, no, esto ya sé dónde es. Vale. Pesad. Oye, está guapo. El diseño de niveles no está mal, ¿eh? Una runcita a World War. Es pura droga, tío. Está increíble, ¿eh? Cómo está, ¿eh? El World War. Ay, va, qué cagada acabo de hacer. Madre santa. Creo que es la primera vez que me atacan, tú. Posesión. Ahora. Quiero mantener, es que hay veces que se me olvidan los ataques, tío. Creo que hay que hacer en cada uno. O los confundo. Vamos. Bien, vamos a pegarle así, normal. Sí, voy a poner un par de ataques, no pasa nada. Bueno, de hecho, creo que puedo con esto. Bien. Bueno, metieron un DLC, ¿no? En el World War. Wild World. Metieron un DLC que no jugué, si no me equivoco. Vale, he dicho en el sótano. ¿Verdad? O sea, por aquí no es. ¿Te pasa mucho lo de escuchar cuervos de repente? No pasa, no pasa, no pasa. No, pero salamandras sí. En este juego sí. Qué pesas. Pues vamos a subir de niveles lo más grande. Vamos tú. Vale, este no hace falta. O sea, si le hacemos bien los ataques, yo creo que 4, 7, sí, no lo cargamos. Siempre y cuando este lo hagamos bien. Cosa que vamos a hacer porque es buenísimo. Ahí lo tienes. Ah, pues no. O sea, he quedado con uno de vida, tío. Me cago en mi puta cara de... No pasa nada. Sí. A uno de vida saco. Puede ser, es que creo que sacaron un DLC. Sí, sacaron un DLC. Puede ser que te venga ya directamente con la versión. No lo sé, pero sí que recuerdo alguna movilidad de esas. Vamos a meter más vida. Vale, ranurita de mochila. Pof. Eso quiero verlo yo, eh. A ver si podemos poner ya ranurita. No. Mira, lo han puesto ahí. Vale. Vale, necesito... Necesito mover cosas. Necesito mover cosas. Vamos a hacer una cosa y es... Espérate. Vale, esto es aquí. Esto... No, puede estar aquí. Es que aquí no está mal, pero... A ver si muevo todo lo que no... Eh, Giri Kwan. Vale. Este aquí. Esta me gusta más aquí. Es que si tenemos que abrir hueco... Vale, la del este... Aquí. ¡Hostia, y la bomba incendiaria! ¡Uh! Vale, entonces no puede llevar ni de coña todos los... todas las armas. Ni de coña. Ah, bueno, sí, igual sí, porque me falta una línea, claro. Nada, 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 que estoy yo aquí fumando. Me estoy fumando opiáceos. Opiáceos. Vale, desde aquí. Y entonces ahora una de dos, ¿no? No me faltan por poner. Me faltaría esta que es torredonda. Puedo poner esta o el meteor. Hombre, voy a poner esta. Te acabo de quitar una sin querer. Que acaba de pasar. maldito, que no había puesto. No sé lo que acabo de liar, es increíble. No pasa nada. Te he puesto una sin querer. Sin piquita o esta. Joder. A ver, a ver, a ver, a ver, que la vida está siendo increíble. Quita el pico. Pon este aquí. Pon este aquí. Nos queda algo por poner. Vale, ya está. No podemos. Vale, ya está. Ya está. Hostia, el Backpack Hero lo tendríamos que jugar, qué juegazo, ¿no? No está disponible del DLC todavía. Bueno, ya lo estará. Sin prisa. Venga, vamos a seguir pegándonos. Sí, sé que full farmeo, pero bueno, no pasa nada. A ver el nuevo ataque. Alabarda Ember. Vamos a probarla. Aunque es la alabarda Ember como es. Espérate, es que no... Vale, sí, sí que podemos. Mantén presionada y suelta cuando el medidor llega a la parte verde. Vale, el clásico. Vale. Está roto. Está roto. Le he hecho 8. A ese tío que tiene un montón de defensa y demás por 4. De PVs. ¿Veis qué? No escucháis por aquí el fondo que se oye... No, pero aquí es... Esta estaba... Claro. Esta ya la hicimos. Que sí. Uy, la nueva Switch. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Sí, hay mucho rumor y tal, pero vamos. Ah, por arriba. Ya sé dónde está. Vale, acabo de darme cuenta. Piensa y... Mírala. Está ahí al fondo. Dale. Qué guay. Una más. Tío, no me jodas. Esto va a estar bugueado todo el rato, tío. No puede ser verdad, tío. Por aquí hay un agujero, pero vete tú a saber cómo va a entrar, tío. Por la cámara frigorífica para poder llegar al sótano. Vale, o sea que tenemos que ir por ahí. Pero, tío, hemos estado aquí en la cámara frigorífica. No veo. Y esa cámara, tío. Y esa puta cámara, tío. Ese ataque también flipas, eh. Lo que tienen que hacer es sacar el puto Wind Waker ya, que me tienen hasta la polla. ¡Ay, mira! Mira, se desbuguea de pronto. En cuanto actualiza esta zona, ¿lo veis? Eso es lo que tienen que hacer, tío. Que me tienen hasta los cojones. Madre mía, esta zona está rotísima, eh. El sótano. Vamos. No lo he jugado, no. Además, y es el que más ganas me da, tío. El Wind Waker. La estatua esa habrá que hacer algo con él. No, tío, está todo bugueado. Pero, ¿qué pasa hoy? Ah, no, que no, no está bugueado, de verdad. Soy retrasado, soy retrasado. Igual lo estáis diciendo en casa también, el diferido, en YouTube y demás. No está bugueado, pío, verdad. No está bugueado. Toño, es que necesito la luz. Lo que pasa es que las texturas son tan negras, tan oscuras, y la iluminación no, ¿sabes? No está bien planteado, no está bien planteado. La culpa no es mía. Es un poco mía, así que es. No es este bugueado. Ay, pensaba que le mataba, tío, de una. Vale, ya nada. No pasa nada. Se llama oscuridad, exactamente. Ya, ya sé que hay forma de emularlo, pero lo que pasa es que soy un purista, tío, ¿qué quieres? Está hecho para esto, ¿vale? Está bugueado, este tema es esto. Eso sí, la cámara está fallando un poquito, ¿eh? Escopetín. Y esto sí que está bugueado, eso no, eso es pared. Aunque no parezca, es pared, ¿eh? O sea que... También tengo, tengo cierta parte de razón, ¿vale? A yo Juan tampoco le gusta emular, eso sí que es. Pobrecío. Pobre Juan, tío, que no le gusta emular. A ver, pero tenéis que entender que el chaval está empezando, ¿sabes? Además no tiene mucha pasta y tal y no genera tampoco mucho dinero, no. Nada, es que juegos que o los emulas o... o los emulas o los emulas, tío, es que no te queda otra. Tío, me ha salido el tuit, un tuit y demás de una persona, vamos, un clip al final, ¿no? Un short de estos. ¿Quiere por favor dejar la puta relación de Juan y más? Sí, tío. Es que me sacan de quicio, tío, la coña. Qué manía, tronco. Pero tanto para bien como para mal, lo digo, ¿eh? No sabéis, tío, hoy me he visto un tweet de por ahí. Ay, madre mía, qué pena me da que cuando más si deje yo a Juan porque ella quiere tener un niño y él no. Tío, de verdad, que no es tu puta relación, que no es tu puta pareja, tío, que es dejar a la gente, tío. Ni endiosar, ni en menistar, ni pollas, tío. Qué gente que... Incapaces, ¿eh? Pero incapaces. De dejarles en paz a los pobres. Muy buenos. Ese puta ataque, tío, me lo como siempre, ¿eh? Me lo zampo. Creo que sí que la mato. Yo siempre he dicho lo mismo, de verdad. Hay parejas que me encantan, que las veo, ¿sabes? En su día a día y... Las veo y digo, ojo, qué buena pareja y lo que quieras, pero es que luego el futuro... Pero esas ideas al respecto y demás me las quedo para mí. O sea, porque de verdad meterse en el... O sea, pero ni para idealizar ni nada, tío, es que no me gusta nada. O sea, ni para con mi relación, ¿sabes? De otras personas, es en plan de... Yo qué sé, tío, mi relación estoy bien, ya está, pero que no... me parece un error porque luego la realidad tío puede ser mil cosas distintas. Vale, esto sí que creo que... Tío, estoy un poco perdido, ¿eh? ¿Cómo decían? La vieja no me ha dicho en el sótano. En el cuarto de la colada. Pero era el cuarto de la colada en el sótano, ¿no? Es que esto no salimos como estiando unas puertas. Tío, es que entre que hay algunas texturas que no cargan y demás, pues... no será por aquí. Vale. Aquí estoy, mirad, hay unas palabras cosillas alrededor del emblema. Tallado en rosas que puedes ver, más allá del reflejo la eternidad. Te mostraré lo que desea averiguar, un lugar oculto a gran profundidad. Oh, una habitación secreta probablemente llena de tesoros, pero ¿qué significa la parte? ¿Un puto... ¿Un espejo o qué? Podría ser un lago. De ningún modo voy a zambuller en un lago congelado. Buscamos algo relacionado con rosas. Quizá el resto tenga más sentido cuando lo encontremos. ¿Va a ser en el patio otra vez? ¿Que había una lápida que tenían rosas? Joder, cómo están alargando esta zona, ¿eh? Con el puto... Algo reflectantes con rosas... Vale, es el espejo en el que estábamos. Vale, pero ese espejo ¿dónde coño estaba? Creo que era en el patio, ¿no? Creo que era en el patio en una de las habitaciones o no, o era... Tío, ¿dónde estábamos que estábamos enfrente de un espejo? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Lo bueno, eso sí, me estoy metiendo unos chompetes. ¿O era entrando en la casa por el patio? Joder, es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo y todo por vuestra culpa, no me acuerdo. La verdad, la digo yo a mi nombre. ¿Tienes algún ataque que haga los dos? No. Pues en posición. No, no le he hecho daño. A ver... Cabrón. Oye, que la hago ojeción y explota. No, no. Hace dos ataques, la cabrona. Toma. ¿Te gustaría ser famoso como polo o vivir tranquilamente en la novela? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Javi? A mí no me importaría. Si es famoso como polo, sí, si es famoso como yo. Famoso como... Sí, los hijos de puta. ¿Cómo aprovechan para insultarme, tío, para faltarme el respeto? Qué mal, Ya, ya se volverán vuestra contra, cabrones. Se ha faltado al respeto así de gratis. ¡Ah! Me caigo. Tío, en cambio, para decirme ¿para dónde cojones es? Nadie... Nadie me dice. A mí no me importaría. A mí no me importaría. Es que ya no recuerdo dónde estaba el puto espejo ese de mierda, tío. Sí, intentando recordarlo, tío. Es imposible. Vamos, yo a mí... No sé, que luego te tienes que ver, ¿eh? Pero yo no creo que sea algo imposible de asimilar, tío, ni de... ¿Sabes? El hecho de que eso te pueda... Te pueda pasar, no sé. O sea, creo que sí que se puede digerir y que sí que se puede... Esa ya la abrimos, ¿eh? Nada, vámonos a la casa. No sé dónde es, tío. ¡Ay! La madre que me parió. Yo después de... Que es un normal. Yo después de ayudarte a... Y lo que te queda... Lo que te queda todavía el segundo episodio, cabrón. Así que déjate, Elios. A veces que parece que tarda más el ataque en producirse, tío. Súper raro. ¡Subida de nivel! Vamos, otra subida de nivel, tío. Estamos... En fin. Vale, mira, como vamos sobraos... Nada, vamos tan sobraos, pero voy a darme uno de resolución y nada, por la tercera... A por la siguiente ranura de mochila. Oye, vale. No ponía el sello, no sé por qué. No, pero sí, a mí sí que... O sea, sí que creo que sería un... Tío, si me ofrece la vida que me gustaría tener... Adelante con todo, tío. Pero literal. Literal, literal, tío. ¿Le damos esta a tu prima? No, da igual. No porque tenemos el máximo de... Vale, bueno. Bueno. Deja de cogerlas, coño, ya. Está este pavo aquí. Oye. Ah, vale. Estoy dando unas vueltas. En un ático no. A ver, en un ático sí que me gustaría, pero... O sea, me refiero a... Me gustaría vivir en un chale. Un chalecito, eso sí. No me hay que firmar. Vamos a subir ya todos los niveles que se puede subir en el juego, tío. Por el... Farmeo que estamos haciendo, tío. Absurdo de cojones. No puedo más, tío. No puedo más. ¿Veis el problema de este puto juego, tío? Soy el único que veo el problema. No, aquí ya fuimos. Oh, sí. ¡Muaah! Espada helada. Mirad a helia. A dormirla. Martillo pez. No, lo he hecho mal. Bueno, seis. Es que con martillo pez también me lo quito. Pero problema. No. 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 Bueno, eres taxista, no eres millonario, pero, eh, cuidado con los taxistas, eh. Que va, que va a ir flying, cabrones. La licencia esa apuñalaría por él. Bueno, claro, en Madrid sí, a lo mejor sí, en el resto de... Eso también es verdad, eh. Tengo que decir que tienes razón ahí. Tío, de verdad, nadie se acuerda dónde coño estaba el espejo, tío. Es que no me acuerdo. Puede ser que por aquí. Sí, me quiere sonar, me quiere sonar. No, aquí está la abuela. Aquí tampoco. ¡Socorro! Eh, feliz año. Pero qué feliz año, cabrón. El puto Kaisi. ¿Qué pasa, tío? Por fin te han regalado una careta. Por fin te han regalado la careta que pediste por Navidad. Te han traído los reyes papel film para ponértelo en la cara. Tío, aquí tampoco es. ¡Ah! Vandera. ¿Ves? Dice, te deseo cosas bonitas. Yo también te he deseado cosas bonitas. Joder. No solo para ti, de hecho, para que veas. No solo he deseado cosas bonitas para ti, sino también para los demás. Que yo no entiendo el por qué tenemos que sufrir tu aspecto, ¿sabes? No sé, parece un poco egoísta, ¿no? Por tu parte. ¿Tú crees que está bien eso de sufrir de movidas movidas digestivas al verte? Ya, pero, joder, solo la presencia asusta. Tío, ¿dónde coño está el espejo, tío? En serio. Basta. Es que me voy al nivel máximo ya del juego. ¿Dónde estaba la... ¿Dónde estaba el espejo, tío? A mí no me han traído nada, tío. Nada me han traído. Me han dicho que me he portado mal este año. si una polla, tío, estos son los cojones. Tío, ¿no te dice dónde? Es que no te dice la zona. ¿Dónde era, señor? ¿Dónde era? ¿Dónde era? El puto espejo. ¿Dónde era el puto espejo? ¿Me han soltado cien pavets? Hombre, a mí me han soltado algo de pasta, sí. Un poquito, no mucho, pero yo... como una hormiga. Me lo voy a guardar, pero como Dios. Está la vida muy mala, tío. Está la vida muy mala. Era aquí. Me cago en mi puta madre. Era en el desván, coño. Eso es. Vamos. ¿Qué es? Ya estamos, bueno. Lo has encontrado. No era solo un espejo, es un paseízo secreto. Ala, ya está. ¿Qué es? Lo mismo Play me ha regalado la que hay del Spider-Man. Lo mismo, lo mismo. Igual me han dado el... Igual me han enviado el este, ¿cómo se llama? El... PlayStation Portal, ese. Ah, no, vale. Se la habrán... Se la habrán dado a alguien que tenga diez veces más audiencia, pero que haya jugado a cien mil cosas menos, o que no haya tocado nunca una Play. Puede ser. Mi en Play ya no me vuelven a contratar, tío. Porque me he quitado el tattoo. No, ¿te imaginas? No, que va, tío. Que va, que va, que va. ¡Oh! Cuidado, eh. Los malos. Te la han mandado a ti, ¿no, caos? Eso es. ¿Has trajado para... Sí, claro, estuve en el canal de Play. Que no la he liado, coño, qué broma. Creo que voy a liar, tío. Si yo me lo pasé genial en su día. Lo hice muy bien, además. Oh, Gran Espíritu, te lo suplico. Habla conmigo. ¿Pero qué? Oye, suélteme. ¿A qué juegas, señora? Te escucho, Espíritu, tu grito fantasmal. Por supuesto que puedo irme. Estoy aquí. ¿Qué clase de hechizo de tercero es este? Has mezclado las runas y esas velas ni siquiera son de sebo de cabra de verdad. Venga, ¿los fantasmas alguna vez pican con esto? ¿Entenúes tus palabras, un susurro? Escuche, señora, esto no es divertido. Tengo asuntos que atender, cosas que hacer, ¿sabe? Deje de hacer tonterías. Hay asuntos pendientes. Qué tragedia. Te escucho, Espíritu. De verdad, muy bien. ¡Fuera de mi camino! Uh, se ha rayado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo has...? Ahora los aficionados ha terminado, cariño. Dime dónde es el fragmento de la vida solar. Desaparece, asqueroso demonio. Te dataré. Estos patéticos intentos de atraparme se están volviendo realmente molestos. Lo encontré yo misma. Espera, ahí no. Ah, lo encontré a la primera. No, no abras eso. Te ordeno que te deten... Uh, liada. Uh, el típico tarro. Qué guapo. Su diseño. ¡Rá! No era lo que esperaba, pero pudo soportarlo. Tú lo has dejado salir. Espíritu, esta mujer me está molestando. Silénciala. No tan rápido, yo. Tendrías que pasar por encima de nosotros primero. ¿Vosotros otra vez? Demasiado tarde, como siempre. Acaba con todos ellos, espíritu. Uf, se viene. Se viene, pues. Un verde, hombre. Ah, un diseño 3D inesperado. Eh, vale. Tiene una muchacha también. Vale, vamos a quitarnos a la muchacha del tirón. A la primera. Vale, me queda uno de vida a la cabrona, tío. La madre que me parió. Lo bueno es que... Hostia, hijo de puta. O sea, hasta que... O sea, ofetada es que es infinitamente lenta, tío. Ay, tengo engranaje, pero de... De... Bah, cabrón. Pues nada, alabardear. ¡Bum! ¡Nueve! Cuidado, eh. La alabarda, chaval. Qué cosa más loca, la verdad. Eh, mirada gelida tiene para dormirle. Sí. De locos, pero no las... De locos, pero no las dormido. Pues anda, que... Anda, que podemos estar bien. ¡Pum! Hombre, ya. Le hago bastante daño, eh. Objection. Venga, va. ¿A ver cuánto le quita? Que no lo sé, eh. Le quita cinco. A ver, no le quita mucho, eh. Pero bueno. Minty, minty. ¿Con este puedo atacar al otro? No, no. Tengo que atacar siempre a... A la chavala. ¡Ay! La has quitado. Creo que sí que me la cargo. Sí, creo que sí. Si le quito tres, sí. De locos. Bien. Defendiéndome bien. ¡Ay! Puedo hacer el especial. Vamos a hacer la batidora. ¡Ah! Que hay un pilar ahí atrás al que podemos hacer daño. Vale. Vamos a tirar el pilar ese. A ver si pasa algo. Están cayendo cosas. Pero ¿por qué? Que casi morimos. ¿Por qué me han caído cosas a mí? Eso tendría que ser el pilar nuestro. El de nuestro lado. No el del otro lado. No tiene ningún tipo de sentido. Ay, la madre que me parió, tía. Vaya puta broma. Créetelo, tío. Créetelo, tío. De locos, pero no le duermen, ¿no? No, me va a matar al final solo por esta jugada tremenda. La verdad. Vaya broma. Encima no le doy bien. Vaya broma, tío. A ver, espérate que no tengo... Increíble, tío. Créetelo. Sí, pues ahora estamos jodidos, ¿eh? Es increíble, tío. Me jodas. En fin. Eh, vale. 10 PVs. Venga. Sí, vida voy a tener que pillar también, pero ya. Vale, tú defiende. No me jodas. No me jodas la liada. Espérate que casi me mata. Increíble, tío. No me jodas la liada. No me jodas la liada, tío. La verdad que está saliendo bien, ¿eh? Hazlo tú misma, van. ¿Vale? Tío, ¿qué? La defensa de eso es imposible, tío. Hace un poco lo que le sale de la putísima polla. Eh, vale. Te voy a dar una hostia. Porque a la siguiente con el pez la mato. Paso. Vale, por lo menos ha fallado. Eh, vale. Vaya broma, tío. Cómo se ha complicado el combate de gratis, ¿eh? Cómo se ha complicado el combate de gratis, tío. Ah, el tío ya está tiritando, ¿eh? Aún así el bicho me queda poquito. Bien. Nada, tengo mucha vida, ¿eh? No pasa nada. Otra alabarda ender y va a casa. Ahí lo tienes. Vale, perfecto. Subidita de nivel. Le sabemos. Vale. Realmente me voy a dar más voluntad. Sí. Porque parece que de vida vamos bien. Güey. Ti, 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 ti. Sí, el sistema de combate es muy sota, caballo y rey. Sí. Pero qué idiota inútil. Vete. Suéltame. No. Lo conseguimos. Hemos atrapado al ladrón. Un punto para Chloe y Cia. Los mejores investigadores. ¿Dónde está el fragmento? Parece que no lo tenía la gema después de todo. Chloe, tú luchaste contra ellos. Bueno, no podía dejar que te hicieran daño. No tenía ni idea de que pudieras luchar así. ¿Son estos nuevos amigos tuyos una mala influencia? No, mamá. Están aquí para ayudarnos. Espero que no hayas estado peleándote en la escuela. Deberías hablar con tus profesores. Mamá, estamos buscando una parte... No le hacen ni puto caso a los padres. Sí, me acuerdo de eso. Me encantaba resolver sus acertijos. ¿Sabes? ¿Lo hacías? El viejo Clayton le encantaban los misterios. Construyó toda la casa en torno a ellos. Dejaba pistas enigmáticas y yo soñaba con trazar un mapa de la casa y encontrar su legendario tesoro. Pero solo encontré esta habitación. Por eso lo uso para la adivinación y las sesiones de espiritismo. Sin puerta visible. Nadie te moleste. La última pista que encontramos nos condujo hasta aquí. ¿Sabes dónde podríamos encontrar la siguiente pieza del rompecabezas? Hay dos estatuas por aquí con otro poema tonto escrito en un pedestal. Intenta no meterte más peleas, ¿vale, cariño? Sí, mamá. Sí, mamá. Vale, por aquí no hay cosillas. La tercera estatua, vaya. ¿Yo por qué? ¿Que hago plagio de quién? ¿Que yo me copiaba de Lales el capo? ¿Yo? Perdona. ¿Un referente en el gaming de este puto país? Increíble. Lo que tengo que escuchar. Te estás acercando a la verdad. Primero demuestra que eres un digno detective. Te concederemos tu habilidad si restablecen nuestro trío en su totalidad. A Clayton le encantaba la búsqueda de tesoro, ¿eh? Nunca pude averiguar cómo resolverlo. ¿Encontraste la tercera estatua? No, decidí vaciar la habitación no ahorrarla con trastos. Bueno, supongo que tendremos que empezar a buscar una estatua que se parezca a las otras. Joder, tío. Donde esto era en el... La casa. Es en la casa. No, pero sí. Estaba por ahí. Estaba donde el... Como en el sotanillo. Creo que sí. Rumbo al sotanillo. Lo que pasa es que en este país... Parece que si... Si es español, sobre todo, con un montón de peña. Con que hables en streaming y tengas un mando en la mano, tío. Había mucha gente que era ya... ¿Alés el capo? ¿Por qué haces lo que hace Alés el capo? ¿El qué? ¿Vivir, existir o cómo? En su día sí es verdad que había muchos dejes y cosas así que... Coño. Bueno, y hoy en día tendré algunas cosillas. Aprendí viéndole a él, claro. Pero sí, sí. Créetelo. Sí, es amigo. Eh... Alabarda. Vale. Dígamelo. Sí, ahora voy. Tin, 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 tin. Voy a ver qué me requieren. Eso, hombre, por haber dicho lo de Alex. Ahora ya verás. Me oído. Tío, el tercero no sé por qué no lo defiende. Espera. Acabo esto. Y yo, Juan, sí que aprendo. Y yo, Juan, sí que supo. El cabrón. Igual que yo, Juan. He aprendido cosillas y demás. De hecho, por ejemplo, yo siempre lo he dicho. La estructura esta de hacer una horita de Yachtchat y no dos y tal y luego jugar. Yo eso, eso fue de veras, Juan. Porque yo siempre abría directo y ya estaba jugando. Y a Yachtchat y maravillera, Juan. Ahora ven. Ahí os pongo unos anuncios, ¿vale? Si no os importa que... Y ahora os cuento. No sé si sabéis sobre el Patreon. 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 Que sí, que sí. Eh, ya estoy por aquí. Vamos a pedir Unos riquitos durun ¿No está pineado el qué? ¿No está pineado? Ah, lo del tema del... No, a ver, tampoco quiero A lo largo de los streamings y demás iré contándolo, ¿no? De vez en cuando Es que para hacerlo de... Pinearlo, fijarlo como queréis Es todos los días Ahí todos los días, venga, va Decidí el camino largo ¿Por qué? Porque soy gilipollas No tiene otro puto... Alepo No, creo que Ankara, creo que es Es que no lo sé La verdad, eso es lo único que pide mi madre Yo me dedico al resto A ver, creo que si le hago Martillo, pez También me vale Ay, no, martillo no Justamente martillo, no Había muchas opciones para hacer Pero decidiste Decidiste la peor Oye, ¿y este? Que no lo hemos hecho... Ola, me pasé Aún así Done Te ayudo a pinear Sí, sí hemos pedido Pero sí hemos pedido en todos los lados, tío Yo creo que otra cosa no Pero pedir Creo que no me queda un solo puto servicio De movidas que pedir En este país Por lo menos en la zona aquí En Madrid seguro A ver tú, retrasado Creo que he elegido El camino más largo Sí, el dar cinco vueltas A la casa otra vez Como me tiene la mansión Está un poco hasta los cojones Pero bueno, desde luego No vamos a negar Ya os digo, vamos a ir Sobraos de De todo lo que se podía pillar De niveles y demás Teleporro también He pedido en teleporro La verdad, bien Buen servicio Buen servicio Poca... Poca llama Hijo de puta Sería siempre a uno La zorra Ah, por cierto No sé si lo visteis en Twitter Es un Menda Yo no entiendo La verdad Yo... Yo hay gente que no la... No sé No la... ¿Sabes? No sé Me hace clock El cerebro Con ellos Y es un Menda Que está jugando al... ¿A qué juego? Creo que era el DayZ Creo que este DayZ Se encuentra con alguien O algo de eso No sé Se encuentra con una piba Y de pronto la piba Pues decide Matarla A ver Fantasía No me hace falta ¿Por? Mi madre es como... Estamos hablando Me dice ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Sí Y es como Vale, ¿ya has elegido Todo lo que había? Bueno, pues Ahora vete Que dentro de 5 minutos Te voy a decir Porque va a haber Una nueva elección Que se me va a ocurrir De verdad Vale, estaba por aquí Bueno, no sé quién es el Menda Pero es un Menda Que de pronto Por el juego Pero así Sin venir a cuento Tío, a mí me flipa eso Lo de sin venir a cuento De pronto va y suelta ¿Veis? ¿Veis cómo son todas Unas zorras Y una si no te puedes fiar De una mujer y yo Pero... O sea Imaginaos O sea ¿Qué te ha tenido Que hacer la vida? De verdad Pensadlo bien, tío ¿Qué te ha tenido Que hacer la vida? No es coño, ¿eh? ¿Qué te ha tenido Que hacer la vida? Para que metas Esos giros ¿Sabes? O sea Tú imagínate, tío Que no sé Que voy Andando por la calle Y de pronto Se cae una piba Delante mía Y me empuja Sin querer Y empiezo yo ¿Veis? No te puedes fiar De las mujeres Porque son unas traicioneras Porque son tan tranquilos Y... Y se caen Y te tiran A ti con ellas O sea De verdad, tío Pero loco, ¿eh? Un pavo de mi edad O incluso con menos años O sea Yo diciendo Ok, tío Ok, tío Si ves al chaval Tiene la imagen Exactamente de Sí, sí, sí Pero, amigos Bueno, vivimos Tiempos Convulsos Pero yo Yo ahora Fuera de coña Y de verdad Lo pienso, ¿eh? Porque vas a tener Ciertas cosas Que pienses De una manera O de otra Pero, tío ¿Para qué? ¿Hagas esas cosas? ¿Para que reacciones así? De verdad O sea ¿Qué te ha podido pasar? En serio, ¿eh? O sea Lo digo de verdad Yo me imagino Que No sé O sea Un arco de personaje Donde, tío Has tenido que tener Literalmente pibas Desde Hace dos días Hasta O sea Desde que naciste Hasta hace dos días Haciéndote bullying Que si no No me lo puedo creer O sea No me lo puedo creer Que albergues ese odio En general A alguien Si no hay un O sea Porque, bueno Está la ficha esa De decir No, mira Es que Asesinaron a mis padres Me explico ¿Sabes? O sea Es El arco ese Donde Claro Cuentas Y dices No, es que hay mucho odio Ahí detrás Pero En algo llevado a Pero Y por el otro Da igual, ¿eh? Cualquier persona Que cogiese Y empezase Es que los pibes Son todos Igual, igual Es O sea Cuadros de que pierdes Los papeles O que No ¿Sabes? Y te vuelves loco Para con alguien Es como Tío No sé O sea A mí me cuesta mucho Entenderlo Y en la línea De un pibe De verdad Yo Sin odio a ninguno Hacia el pavo este Pero yo pienso y digo ¿Qué proyección puedes tener Pensando así De poder estar con una mujer? Os lo digo de verdad O sea Yo lo pienso O sea Ya O sea Primero por cómo tú las percibes Y segundo Por cómo te van a percibir ellas O sea Yo lo pienso y digo Tío Yo estoy seguro De muchas cosas Pero Hace falta solo Ese Ese clip Y yo sé que Mi pareja ve eso Y dice No amigo No estoy contigo Ni de coña O sea Yo no puedo estar Con un hombre Que piensa así De De mí Y de otras mujeres Es que no tiene Ningún tipo de sentido O sea Yo lo calucino ¿Sabes? Porque tú puedes tener Una rencilla en concreto Con alguien Una piba ¿Por qué no? Es decir Es que esa tía Es una hija de puta Es una cabrona Sí Pues eso ocurre Si no pasa nada Pero cómo puedes estar Tan loco tío Irse de tan la olla El pie ha perdido Media ferretería Para soltar Esa burrada De repente Pero cómo que media ferretería Ah Dices de La cabeza Dices de Ya diegus Pero el problema Es que No sé tío No sé No sé Puede ser que yo No habré sufrido Una mala etapa De ese estilo O cuando las he sufrido Yo creo que las dijero De otra manera No lo sé Dice Espero que no tengamos Que volver a subir La estatua al desván Prefiero forzarme Levantando Que forzarme pensando Me falta un brazo Me pregunto por qué será Deberíamos intentar encontrarlo Chicos ¿Estáis buscando algo? Tal vez puedo ayudaros Si me hacéis un favorcito primero Bueno Me van a hacer el lío No creo que puedas ayudar Tío Cirrus Estaba buscando un tesoro Oh bueno Entonces tienes razón No sabría nada Sobre estatuas desmembradas ¿Tú? ¿Qué sabes? Nada estoy seguro Tengo tanta sed Que sufro un terrible problema De memoria Vale ¿Qué podemos hacer por ti Cirrus? Bueno Tu padre ha escondido Todas las botellas buenas De zumo de uvas En el invernadero del tejado Resulta que tengo la llave Para conducir Que conduce hasta allí Pero estoy bajo estrecha vigilancia Y es una camineta Demasiada larga Si me ayudaras a encontrarlo Digamos seis botellas Podrías empezar a recordar Donde vi el brazo Roto de una estatua concreta Una llave que abre El invernadero En el tejado Del caserío Colstot ¿Qué nos impide buscar el brazo Por nosotros mismos? Bueno Puede que lo encontréis Pero ¿Podéis haceros con él Sin esta llave? A tu tío Le encantan las llaves Desde luego Me hacen sentir al mando Dice Ya sé por qué lo llaman maldición Las víctimas Acaban dando vueltas Sin parar Buscando pistas Hasta que se reúnen Con Clinton Joder literal Soy yo La gran Chloe Hacía Y Hacía nunca se rendirá Vamos Terminemos con esto Vale Entiendo que esto es arriba Así que venga Zumo de uva Eso es Pero bueno Es un poco lo que digo Tío No sé Y más En un punto En el que estás jugando Un videojuego Que puede tener que te cabres Yo soy el primero Que me he cabreado Jugando un videojuego Pero una cosa es que te cabres Y otra De verdad Es que el clip O sea No quiero ni enseñarlo A mí me da vergüenza O sea A mí De verdad O sea Me da vergüenza por él No es coña O sea Lo pienso y digo Tío Me da vergüenza De decir Es que Seguramente Vamos Si fueras un humano Medianamente tal Tienes que estar avergonzado De verdad Es que es Como esa sensación De si estuviéramos En el mismo cuarto Lo estaría yo pasando mal En fin Tío Pero como está pasando esto Como Como se Está sucediendo esto Pero vamos Que hablamos de eso Y no nos tenemos Que ir muy lejos El clip del otro El clip del Agustín Con lo de la llamada De teléfono Gritando como un loco Que no pasa nada Tienes un problema De la hostia Con la ira De verdad O sea Tienes Rollo que no Rollo es Sabes ese concepto De no Este está loco No 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 Esto es Esto tienes que tratarlo O sea No es ni medio normal Ni medio normal Joder Mira como ha pillado esto Hola Hemos hecho otro ataque Distinto Pues el Agustín este Llama Porque no tiene internet O algo de eso Porque le está fallendo el internet El algo No sé El que A Orange Orange Y le empiezan a atender Y tal Y bueno Empieza a gritar Pero a gritar Rollo Bueno bueno Un desfase Increíble Pero increíble O sea Tú ves al chaval ese Al de antes ¿No? Al que hemos mencionado antes Ya pero Es un problema Claro que ese chaval Tiene un problema Pero tiene que ser consciente O sea Ahora hay dos opciones Cuando te pasa algo así Tienes dos opciones Está la opción De aprender Y mejorar con ello Y entender que hay cosas Que no pueden ser así Y está la opción De Convertirte En el monstruo No te queda otra Pero desde luego La solución Yo creo que reside En Darte cuenta De lo que pasa Que no es algo ajeno a ti Ni nada Que eres tú Tío Que tienes que cambiar en algo Nos pasa a todos Que todos tenemos que cambiar cosas Sí Hay muchas que sí Que están guionizadas Así que además A mí es que no me Por mi naturaleza Absurda No me gusta mucho El rollo Pero Pero sí Oye Me voy a comer una pera Limonera Pero yo que sé Tío En fin Gente Vale Me ha dicho En la azotea Vinos Una puerta Cerrada No tengo ni puta idea De dónde Tío Por ahí no es Desde luego ¿Te habéis visto vosotros En la casa Alguna puerta cerrada más? Es que yo no recuerdo Ahora mismo No quiero enfrentarme ya He subido todos los niveles Que tenía que subir ya ¡Por cierto! Hijo de puta A traición el cabrón Estando en el menú Ya te vale A explotar Por cierto Por cierto Por cierto Si es que voy a subir Otra vez de nivel Tío No me lo creo Ay Tengo que ver lo del buzón ¿Para cuándo quedamos De verdad en Madrid? Caos Con total sinceridad No pretendáis Quedar conmigo en Madrid Ni de coña O sea De verdad Ni de coña O sea Yo a Madrid solo voy Porque me lo pide mi doña Si acaso Y porque es mi doña O sea Rollo Quiero decir Para que yo vaya a Madrid A ver a algo O alguien Tiene que ser Porque he tenido relaciones Sexuales consentidas Con ese Con ese individuo O individua O lo que sea Ahora que me decís Tío estoy por Móstoles Te vi ya tío ¿Estamos tomados una cerveza? ¿Estamos tomados una cerveza? Sin problema Huele mal Madrid No pero Vivo en Móstoles Me queda en transporte público Que no quiero aparecer por Madrid Y soy Homer Simpson Con la capital No quiero No literalmente No quiero O sea Es horrible Entrar en Madrid Tío Fua Vale Yo que iba a ver Lo de los objetos Uuuu Ya puedo poner todos ¿Verdad? A mi no me jodas Vale Vamos a ver Si me entra Es gracioso Vale Eh En fin Vale Tengo que hacer un hueco del 4 Así que habla con tu madre Vale Hacemos así De hecho este entra aquí Vale Bueno pues amigos Y nos falta un huequito Que a lo mejor es un arma más A lo mejor hay más armas Eh No lo sé Pero Vale Eh Puede ser que estuviese arriba No creo Bueno el desván No Botellas Desván A la derecha Si No 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 Porque es allá Si O no Si Si Es ahí Vale Voy a subir por ahí Que tal Melo Por cierto Pues el tronco No te he dicho nada Si O sea Y a mi Madrid Me parece la hostia Y toda la pesca Mier Eh Y todo lo que queráis Pero Es que es una movida Tío Meterme ahí Mato gente Y tal O sea Quiero decir Si el centro de la experiencia es Pues quedar con alguien Y tomar algo Tío Pues Habiendo tantos sitios Por aquí o por allá Es que no me Sabes No lo veo tan necesario No le he dado En Madrid Zonas guapas Es que tampoco me he movido Como para decirte Por aquí Por allá Por a tal O sea Zonas guapas como tal Es que El problema de Madrid Es que tienes que decir O sea Qué es lo que quieres Por ejemplo A una tardecita Una mañana tarde De domingo La latina De puta madre Te tomas ahí Unas cervezas Unos vinos Un no sé qué ¿Sabes? Y como Dios Pero es que No sé Si te gusta otro rollo Pues oye A lo mejor Te quieres ir de museos O te quieres Ir rollo De tiendas Pues te vas de tiendas Y te metes por Gran vía Y luego te tiras Para el barrio este Ahora no me acuerdo Cómo se llama Y ahí pillas Lo que sea ¿Sabes? Es un poco de todo A ver Que sepa sobre todo Vos peña que vivo ahí Y tal Yo como tampoco Me muevo muy Ya te digo Oye Me están robando Me están robando Gente Me están robando Que no me dejan Que no me dejan subir ahí Y que se desde arriba Oye Videojuego Joder Bueno Bueno Un momento No me dejas Subir a las pilas Ay no Bueno da igual Voy con este Ay su puta madre Bueno da igual Porque me lo hago de una Me hago de una Siempre y cuando Lo haga bien Y este boy ¿Qué? Le de normal Y corriente Y ya está Bien Hacía mucho Que no le hacía Una defensa Este pibe bien Vamos a Bueno realmente Me lo puedo Nah Da igual Quema A ver A ver Lazy Pero eso es lo normal O sea Madrid hay Muchos sitios Hay mucho de todo O sea Literal No pero eso No vais a O sea No hay una manera Para que No pase Mira al máximo Renuras de mochila Ya las de bendición O sea Eso va a pasar Sí o sí Me explico Por eso mismo A mí no me Hace mucha gracia Madrid Tampoco Porque es mucha gente Si a mí Madrid me flipa Como ciudad me parece la hostia Pero No quiero compartir Mi espacio Y contacta peña Por todos los lados Siempre Pues como Sabes Exceso de humanos Si fuera por sitios A mí Madrid me encanta el verano Cuando menos gente Yo soy como el gris Ah es verdad Tenía que ver Eso es Encima el bus Los autobuseros De las peores personas Que te puedes encontrar Vale Tenemos que pillar Seis botellas Vale Tampoco te dejan Es increíble No te dejan pisar Las plantas Tío Créetelo Otra más No No es fobia social Es vagueza social Porque no es miedo Porque yo no tengo miedo A la gente A mí la gente No me da miedo A mí me da pereza O sea Parece un ladrón El Al defender con éxito Se roba un PS Al enemigo atacante Eso está muy guapo Eso lo vamos a ponerlo Pero como Dios Después Eso sí Vale Tenemos todas las Las botellas Las botellas No Me falta esta ¿Alguna más? Un momento Un momento Pero sobre todo eso Tío Es que O sea Yo si tengo que estar Con más peña Lo estoy Estoy sin problema Pero Si tengo que ir Ahí O sea Más es circunstancias ¿No? Es un poco más situación O sea Si es algún sitio Donde tengo que ir Sí o sí Obligado Vale Pero si puedo elegir Entre ¿No? Es un poco como Si me dan a elegir Entre O sea En plan de A mí los huevos duros No me gustan ¿Vale? Pero si me das Si me das a elegir Entre una puta mierda Y huevos duros ¿Vale? Pues te diré Huevos duros Y me los como Sin problema Es un poco Esa línea ¿No? Si no hay ningún motivo De peso Por el que tengo que estar Ahí delante de Con Mazo Peña Por aquí y para allá Pues Prefiero no estarlo Es así de siempre Beneficio del Patreon Una cita romántica Con Polo ¿Te imaginas? ¡Espabila, cabrón! ¿Cómo que espabila? ¿A qué te refieres, Nare? ¿Me han dejado regalos En tu casa? Le dije a tu madre Que no Que no lo hiciese Que el árbol Ya lo ponía yo Aunque bueno Eso ya lo sabe Vale Seguimos Tengo que ir a ver Al pavo este ¿Dónde estaba el pibe, tío? ¿Dónde están los pibes? ¿Dónde están los pibes? Esa es mi pregunta ¿Dónde están los pibes? ¿Dónde estaba este pibe? ¿Este pibe estaba como En el patio? Sí Estaba como en el patio ¿Y sigo con este men? Oye, ¿por qué? ¿Y por qué está haciendo esa muerta? Ay, porque me he equivocado El ataque Era mártir o pez Lo que tenía que hacerlo Polo, dile que se calla el Diego este ¿Por qué? ¿Pero por qué? Yo la semana que viene estoy de noche Y si quedas chungo Pero así Ah, pero tú dices ya, además A ver, yo qué sé Oh, Dios ¿Crees que está bugueado esto? Yo no lo tengo claro Ya hay una ligera duda ¿No? Hay como una ligera duda En el ambiente De que puede estar bugueado Pero yo no lo tengo claro Ahí A ver Su puta madre Espero que se arregle ahora Se desbugue Vale Uy, tenemos ataques nuevos Nada, tú cuando eso Me pegas un toque A mí con tiempo Me pegáis un toque Y me decís Oye, tal Voy a estar por aquí De una cerveza Venga, va O un tomar algo Seguramente que me va a dar bajón Vale Seamos sinceros Dice Tal vez voy a montar un margen Eh, loco Tenemos las botellas Para este Menda ¿Qué hacemos? Tiene que ser en otra zona ¿Este tío dónde nos ha visto? ¿Dónde las estatuas? Vale ¿Dónde las estatuas? Un abrazo, Nare Pero Mi bobía es esa Si es verdad que Pues igual Últimamente O Se puede decir Que soy bastante asocial No asocial Sino que Tío, lo que sí Es un vago, tío De verdad De verdad Y más últimamente Tengo tantas cosas que hacer Estoy tan liado, tío Pero yo me tomo algo Caos A un parte Una polla Que me voy a tomar algo Que no, que no Contigo no Ni en coña Que si no estás ni suscrito Si no te has suscrito Ni un mes, tú Por tu cuenta ¿Qué dices? Qué loco ¿Con qué cara te miro yo a ti? Y digo Sí, venga Salgo Sí, claro Y me dirás Encima Tendrás la desfachate Es decir Invítate a una ronda Y entonces te tengo que coger un botellín Y explotártelo en la cabeza No hay más No hay otra Claro, claro Hubiese licitado Vale, a ver Tenemos un problema Ahora fuera de coña No, en serio Y esta me da una misión Vale, tenemos las botellas Para el puto gilipollas ese Pero no nos dice Dónde cojones tenemos que ir Tío ¿Qué hacemos? Ay, la madre Que me pario ¿Encuentra 6 botellas de zumo de uvas Para conseguir un invernadero? Está Hecho Ah, donde la estatua rota Vale Tío, pero no tiene sentido Coño Hablo con él en el otro lado Y me va ¿Entiendes? A ver, no pasa nada Pero Es el típico fallo de programación De esto no puede ser así Coño Venga Vamos a ir ahí A ver si está Que no lo tengo yo claro Pero Pero bueno Ahora veremos Eso sí Te acabas aprendiendo Lazy Paul Te acabas aprendiendo El este Y subiendo 50 niveles Vale Vamos Caos Que sí que me tomo Carro que sí Tío Voy a tomar una cerveza Vamos Eso es lo que sea Un vernos Sin problema Sin problema Que menos Y si vienes a Móstoles Tío Vamos De la Madrid Ya te digo Ni por ti Ni por nadie O sea Madrid De verdad O sea Tengo que notar No es aquí No es aquí La puta mansión Está bien hecha Desde luego Está bien hecha A Madrid Vamos Me tienen que poner Miles de euros Sobre la mesa Por lo menos Un mil mínimo Tiene que ser Un proyecto Vamos Vale A dormirla Pues la labarda Esta está rota Tan mayores Lo suficiente ¿Sabes qué pasa? Que he vivido mucho De joven Debe ser Vale Aquí no es He vivido suficiente Ya de joven Ahí me cago en De puta madre Tío Vale El pasillo ese ¿Dónde coño estaba? Joder Qué susto me ha dado Tío Me ha asustado Ahora sí Me ha asustado Me ha asustado Estar aquí A la izquierda No Si es que aquí A la izquierda Esa es de Esa está abajo ¿No lo veis? No Sí Ya ha llegado Un punto He bugueado Ya el juego Tanto Tremenda Tula Te han traído Te han traído Te han traído los reyes Madre mía Te la merecías La verdad Todo este tiempo Con esa tula chiquita No ha tenido que ser fácil Bla 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 Es un poquito más Rápido Prótesis de tula Lo que todo hombre desearía Una excusa para pillar Lo que se llevaba Tío Si alguno futbolero Claro Lo que pasa es que ahora tengo el tobillo Jodido A mí me avisáis un jueves Y os apunto al furbo Eso sí que Tío Si no es por aquí ¿Por dónde coño es? El pasillo Tío Dios Controla la violencia Eh Ahora con el tobillo Jodido No, claro Joder Me tienen hasta la Ya es que le doy Sin mirar Ya ¿Ves? Ya sé perfectamente Dónde está El enemigo Ya sin No Yo la rodilla No ¿Hacho? Yo la rodilla ¿Cuándo? Antes fue el tobillo Antes del tobillo este Fue el otro El tobillo también A ver En algún momento voy a llegar A donde tengo que ir Aquí no es Tampoco Va a ser por la Vale Ya sé dónde es O sea Iba bien Pero tenía que bajar más Porque bajas al sótano Fuck Fuck tío Porque esto es planta baja Y es en el sol A pegarme A pegarme ¿Tú eres el Neymar de tu equipo? Claro ¿Dudabas? ¿Qué es lo que me ha hecho? Hay gente que todavía duda De la calidad Que atesoran mis botas O sea Parece feísimo Que dudéis de mí Ese ataque es tan largo Que es casi imposible De esquivar Vamos De defender Lo he hecho un par de veces Pero no me ¿Sabes? No te podría decir Cuando Voy a subir de otro nivel Tío Es increíble Vamos a llegar al nivel máximo En este episodio Y nos quedarán como tres episodios más O sea Es que Ríete Pero que estáis organizando ¿Queda furbo y todo? ¿Y qué? A ver El martillo pez Solo se lo puedo hacer a uno ¿No? La vida No te ofrece martillo pez A ¿Qué he quedado? No sé Me estáis lientes ¡Wen! ¿Qué pasa? Casi me defiendo Casi No Es un poquito más tarde seguro Nos vamos aquí al Vamos a ir al sitio Bueno Hace que no voy Siglos Vamos a ir al sitio En el que conocí ya a Pastry Cuidado La leyenda Nada Podemos ir a algún sitio Por aquí Y ponernos a dar colliflor Eh Voluntad Vida Voluntad La voluntad antes que la vida Siempre Vale Eh Ranurita Ranurita de bendición Bof Ranurita de bendición Señores Peticiones Vale ¿Qué le metemos a la bendición? Le metemos con todo lo gordo Ladrón de vida Eso es Ladrón de manzanas Y ladrón Ladrón de vida ¡Vamos! Madre mía Vamos fuertísimos Pero déjame en paz Sabéis que mi cumpleaños es ya ¿No? A mí no me jodáis Qué buen zumo Toma Aquí tienes la llave Una llave elegante Para el iglú del patio Abre un iglú en el patio No sé para qué Para qué lo queréis Pero el brazo está ahí Yo cumplo 34 Ya yo ya ¿Dónde está? ¿En el patio? ¿De qué? No me jodas tío El patio también Qué coñazo Vamos Sí, hijo, sí El 1 Así es A seguir envejeciendo Joder Mal rayo me paro El 1 no para de envejecer Qué cosas ¡Bien! Me he defendido Va a hacer un martillo pez Hombre, que se lo merece Nada, que martillo pez le quita 4 Creo que ahora le mato Pero creo, ¿eh? No sé, tengo dudas Como siempre y cuando lo haga bien Claro Un año más viejo, tío Es que Qué mal, tío Lo único Una de las poquitas cosas Que me da la vida Es saber que Revenant Siempre va a ser más mayor que yo Que eso quieras o no Siempre anima O sea, que aún tienes 33 Eso es Aún tengo Para lo que me quede De momento ¡Ay! No, le da mal Pero no pasa nada Lo único malo es que este ataque Entre que tienes que aguantar y demás Es un poquito lento Específicamente lento ¡Eh! Me he defendido Qué buena Se parece que era distinto Ha llegado a los 33 Antes que Alonso Ah, en fin El que sabe, sabe El que puede, puede Y el que no Critica Vamos al puto patio Ya, por favor Joder Qué collazo Venga, va Si es que como sube Nivel ya Pues me da un poco Igual A lo más Ese tío está Ese men está muerto Tom La verdad es que Como me los quito De un golpe Con el Panecillos Ni tan mal Creo que me he defendido Pero no ha sonado Como la defensa Un segundo Por qué Va en directo No, no, caña Es coña Es broma Otra persona No, mira que yo A ver Lo poquito que he interactuado Con Revena El cabrón Pero a él le gusta También Le gusta el salsé Que estemos ahí ¿Sabes? Hijoputa Poquita vez que se ha pronunciado Conmigo así igual Intercambio cruzado Le gusta La sangre Dicen Ni siquiera me dieron tiempo A limpiarme la cara Antes de hacerme la maldita foto Señor Carlston No lo conozco Pero creo que somos parientes ¿Podría devolvernos La página del álbum? Por favor ¿Para que podáis volver A reiros de mi cara grasienta? No Ese río de usted Señor Carlston Solo queremos que el álbum Este completo No te creo Nunca nadie me ha tratado bien Este ven quién es Le tenemos que pegar Muy fuerte A ser posible Vaya, por Dios Martillo pez No vale Pero échala Espada helada Así que vale Te vas a llevar 5 Que flipas Pues ya estaría Ha estado guapo La verdad Ha estado guapo Tío, se está bugueando El audio Hoy es el día De los bugs Hoy es el día De Me toca Que todo se bugue El audio El El nivel ¿Has perdido algún Enfrentamiento En este juego? Creo que no Creo que no Es facilillo Vale, me has dado Algo de comer Un chocolate calentito 6 PR No lo quiero Le prometo que no Señor Carlston Todos admiramos Las máquinas que construyó Oh, eso Es bueno oírlo Gracias Yo me iré ahora Y se va con Dios ¿Y ahora qué? A ver Consigue el brazo De la estatua En el iglú Y vuelve a colocarlo Vale En el iglú Porque es un Abro paraguas El Minecraft Para críos Que va, tío Y este pago ¿Qué hace aquí ahora? Estúpida fotografía 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 No les importan mis plantas ¿Qué sucede, señor Clive? ¿Por qué arranco la página del álbum? Si estropeo ese estúpido álbum Quizá ya nadie se moleste En hacer fotografías estúpidas ¿Qué? Menuda tontería Solo devuélvanos la página Por favor Soy tonto Entonces ¿Te gustaría ser abono? Pero vamos a ver ¿Estos hijos de puta ¿Quiénes son ahora? ¿Por qué han salido aquí? Déjenme en paz Si yo estoy la madre tranquilo Pues nada Han elegido muerte Eh... Ah, tío Me da igual, tío No leo normal y corriente Me da igual Sé que le voy a hacer cero de daño Pero... Pero sí ¿Veis, tío? Que el sonido de defensa perfecta No suena En fin Cosas De locos Durísimos echadas, ¿eh? Ya lo sé ¿Por qué la gente nunca piensa en las plantas? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Bastante de caramelo Que dejes de buguear el juego Me cago en mi puta calavera Que lo tira y vuelve De locos está de moda de nuevo Otra vez Sí Tío, lo de las fotos No sé para qué Será alguna misión Pero vamos Otro más Joder Es que siempre tira los Está bugueadísimo el audio Se rompió por error O es parte de una elaborada operación Nadie lo sabe No se puede saber No se puede adivinar Habrá más Tío Me apetecía terminarme esta zona Pero no va a ocurrir Espero que seáis plenamente conscientes Es que entre tal Es que están llamando ya y todo O sea De hecho, sí Vamos a parar por aquí hoy Y mañana nos hacemos Lo que queda de este episodio Tío, que es eterno ¿Vale? Que es que ha llegado la cena, tío No, no Y no voy a acabar el juego ni de coña Pero bueno, le hemos metido un buen tiento Esta zona es muy larga, tío Súper enrevesada, va aquí, va allá y tal Pero bueno, muy bien Bueno, pues amigos Lo dejamos por aquí ¿Vale? Nada, deciros que muchas gracias a todos Que mi regalo de reyes sois vosotros Ya lo sé Ya lo sé Me han dado carbón este año Y nada, que espero que lo hayáis pasado muy, pero que muy bien Que mañana venimos con más y mejor Que porfa Seguid el canal De Extra Polo En Youtube ¿Vale? Que ahí es donde estoy subiendo los videitos guapos Y demás Y donde voy a subir todo el contenido del Patreon ¿De acuerdo? Y que si queréis apoyar Pues tenéis ahí el Patreon y tal Echarle un vistazo en redes ¿Vale? Tenéis el enlace con todo Así que Dadle un tiendo ¿Vale? Echarle un vistazo porque igual os puede molar Os puede interesar el tema de Pues yo que sé Al final Colaborar, ¿no? Ser mis jefes ¿No queréis ser mis jefes? Así que lo he dicho Un placerazo Gracias por haber pasado esta tarde conmigo Mañana Más y mejor Mañana día gordo, ¿eh? Yo creo en el canal Mañana no lo pasamos el juego Lo sepáis Si ponéis cierre exclamación en redes Sale, tío Mira Voy a poner yo porque no le sabéis ¿Vale? Ahí tenéis todos los enlaces Podéis ver el Patreon Podéis ver todo ¿Vale? De hecho tengo que poner más cositas Ahí la playlist de Spotty Por si queréis seguirla y demás Para tener musiquita ¿Vale? Que vayamos metiendo este año ¡Vale! Descansad Un placerazo Ampi Mañana nos vemos Lo he dicho Un abrazo Cuidaos Que me voy a comer tremendo durún Ahora Chao Y me lo he pasado genial, ¿eh? Por cierto Muchas gracias Adiós Adiós Tened cuidado con los juguetes sexuales Que habéis comprado Que lo sé yo Adiós 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 Adiós